Doña Eva, porque... Un no parar de celebrar. Ya no podemos dar más. ¿Cómo daríamos las gracias una vez más ya con esta frecuencia? Yo no sé ya, yo tendría que hacer así. Sí, muy bien. Un genetuelo, ¿cómo sería eso? ¿Esto? Mira, podría hacer así, Juan. Me voy a mover a los compañeros. A ver, hazlo, hazlo, por favor. ¿Y eso se llama? Sí, claro, ya ni me acuerdo. Un de mis pies, ¿no? Sí. No, no me acuerdo. Oye, no me acuerdo. Yo también digo ALE, pero no me... No se me llaman los nombres. Pero que esa reverencia o cualquier otra nos sirve para dar las gracias con millones de besos por la audiencia obtenida ayer en el programa. Gracias a ustedes. Una vez más, este programa fue el más visto. Líderes en nuestra casa. ¡A bailar! ¡A bailar! Solo un pedacito. ¡A bailar! 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 ¡Cerrucho, cerrucho! ¡Cerrucho, cerrucho! Esta noche doy cerrucho. Cerrucho, cerrucho. Y esta noche doy cerrucho. Cerrucho, cerrucho. Y esta noche doy cerrucho. Cerrucho, cerrucho. Y esta noche doy cerrucho. María Moñito se le partió la cama que Chavua le dio la trajo pa' que la arreglara porque soy el que la clama. ¡Clama! 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 Yo soy su capintero. ¡Ay, mamá! 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 Me encanta que me eche la culpa a mí de que el público siempre pide el serrucho. Ya, pero es que el público sabe que hay tres cosas en la vida. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tengas las tres cosas, quédate gracias a Dios. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tengas las tres cosas, quédate gracias a Dios. ¿Y ahora qué pasa? Ahora pasa. Está muy bien y me gusta, pero no entiendo. Tres cosas, ¿qué? Tres cosas. Se dice que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Pero yo lo que hice fue plantar un hijo, escribir un... Yo me lié, no leí. Me queda lo del libro, Juan. Es el Día Mundial de los Bosques, ¿lo sabían? Qué bonito. Qué bonito. Y también... El Día Internacional de la Poesía. Y el Día Internacional de la Poesía, público. Por tanto, el regalo tiene mucho que ver. ¿Sabéis que tenéis derecho al regalo por haber sido nosotros líderes ayer? ¿Lo sabíais? Sí, claro. Yo he venido por eso hoy. Por eso he venido hoy. ¡Bien! Por favor, porque L aquí, ondulando su melena al viento, nuestro azafato Pepe y Laura. Y el regalo consiste en una libretita para que vayáis ya escribiendo el libro y unas semillas para que las plantéis. Otra cosa, el tema del hijo se os da instrucciones a la salida, ¿vale? Hombre, yo ya que se apañen, Juan, que se apañen ellos mejor. Hay una embarazada de ocho meses por aquí. ¿Dónde está? ¿De verdad? ¿Dónde está la embarazada de ocho meses? La embarazada de ocho meses. Bueno, pues ya te queda menos. Ahí está. Pues mira, ya tiene todo, Juan. La libreta para el libro, o sea... Ahí lo tiene. Ya te falta menos, ya tiene las... ¿Cómo se llama la embarazada? Ya tiene, ya te falta el árbol y el libro, ya. ¿Vale? O sea, que tú ya... Una que puede cumplir. ¡Qué bueno! Bueno, ¿y podemos despedir al equipo o no? Sí, ya podemos. Bueno, pues venga, música para despedir. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya es hora de esperar! Ya lo he invitado. ¡Ay, ho! 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 ¡Nos vamos a cenar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Muy bien, comenzamos esta rigurosísima mesa de crónica social con la presencia del maestro de maestros. Él es Don Tico Medina. Está también una marinera de... La agüita mansa. La agüita mansa. ...el barco y la película de Einstein, que me gusta mucho. No, parece la novia de Popeye. Olivia, no se parece para nada. ¿Cómo, Olivia? Sí, con esa... Sí, Olivia, Olivia. Y además tienes canción, si no me... Si no me corrigen arriba. Sería para que te animes, para que remes. A ver cómo sería esto. Vale, vale, pero esto ha sido porque ella es Doña Carmen. Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Carmen, 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 vas por olvídate. Doña Eva Ruiz. ¡Bien! Y dos, Juan y medio, por supuesto. ¡Aguana, guana, pico! ¡Aguana, guana, pico! ¡Aguana, guana, pico! ¡Aguana, guana, pico! ¡Aguana, guana, 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 pico! ¡Aguana, guana, pico! Ay, Juan, el aguana, guana... Qué barbaridad, qué barbaridad. Qué barbaridad. Comenzamos la crónica social de la semana. Este es el tiburón que viene cuando yo estoy remando. Rema, Carmen, Rema Con un nombre propio Que tiene a la familia real Con los contramuslos erizados Y no es otro que Iñaki Murdangarín Cuanta tontad en un programa Y por otro lado, que nos gusta una tonta, Juan y Medio Pero no es ninguna tonta Porque ha llegado el día Cinco magistrados del Tribunal Supremo Deciden desde hoy el futuro de Iñaki Murdangarín Que intentará no ser encarcelado En los próximos meses, Chico, Carmen A ver, tú, Carmen Carmen, que está Ella que viene recién llegada de Cantoras Pues nada, efectivamente Ya empieza la cuenta atrás para Iñaki Murdangarín El Tribunal Supremo va a decidir Bueno, pues cuál es el futuro Si realmente, pues Ratifica la condena que tuvo En febrero del año pasado De seis años y tres meses O bien hace caso a la fiscal Que ahora pide la fiscal La fiscal que se llama Ángeles Garrido Pide diez Ha decidido Bueno, ha decidido Ella ha solicitado Que se le incremente la pena ¿Por qué? A diez años Porque ella considera que los delitos Tanto de malversación de fondos públicos Como el fraude a la administración Creen que no son suficientes Y que deberían ser incrementados Hay una La abogada del Estado También nos ha sorprendido Con unas manifestaciones Bueno, dentro de la sala Porque ha dicho Que le parece poca La responsabilidad civil Que también se le han puesto A la infanta doña Cristina Cree que también tiene que ser Incrementada Por otro lado Tanto el abogado de Iñaki Murdangarín Como por supuesto El de Diego Torres Piensan que deberían de ser absueltos Y de hecho Mario Pascual Ha hecho Dentro de la sala Ha manifestado Que ya viene Bastante condenado Por la sociedad Ya sabéis Por eso Y sobre todo Por algunos medios De comunicación Pues Ellos están Todos los abogados Están argumentando La fiscalía está argumentando Por qué quiere que se incremente Todos están Viendo Que es lo que La condena Que debe de recibir Iñaki Murdangarín Si se decide Hoy Iñaki Murdangarín Tendría que ir a prisión Pues Tiene todavía Un recurso más Puede Ampararse Pedir amparo Al Tribunal Constitucional O sea No es el último paso Y si el Constitucional Le condena También puede ir Al Tribunal de Estrasburgo De Defensa de los Derechos De Taicuá Y no sé qué No lo sé Yo sé que le queda O sea Al Tribunal Constitucional Sí que podría ir ¿Sabes? Y también Bueno Pero el Tribunal Supremo Es verdad que puede decir Bueno pues Mientras que se decide El Tribunal Constitucional Pues usted va a tener Que ir cumpliendo La pena O sea Ahora mismo Está en manos De Tribunal Supremo Ya sabéis que se han dicho Pues que Las distintas prisiones Todavía Todavía Perdóname Hoy todo este lío Tarda meses O sea No va a ser Que dentro de 10 días Iñaki Urdangarín Vaya a prisión Mucha tensión Bueno Irba Irba Bueno No se sabe Porque dice También han argumentado Que había un defecto de forma Que por lo visto El juez Castro Según bueno Dice el abogado De Iñaki Urdangarín Que el juez Castro Ya pidió Una investigación Antes de que nadie Pusiese una querella Y viese que había delito Y entonces Dice que eso Es un defecto de forma Por lo que podría ser Asuelto Bueno Asuelto no Que se consideraría Nulo El juicio Bueno Hay un dato También muy interesante Si considera nulo el juicio Me vais a perdonar Yo ese día no vengo Que no Pero si no lo van a considerar No pero Tico Vienes tú Y haces a guanaguana Pero cuánto tiempo Cuánto tiempo Llevo yo Diciendo que va a la cárcel Va a la cárcel Tienes que venir Puede ser a una De estas dos cárceles Una La cárcel De Badajoz Si va a la cárcel No sé si mañana Ha pasado Dentro de dos semanas O dentro de tres No lo sé Pero que te sabes ya Las cárceles Puede ser Badajoz Puede ser Badajoz ¿Por qué Badajoz? Porque está muy cerca De Lisboa Que es donde De hecho Tiene que ir De vez en cuando La infanta A una de sus dos Profesiones Una es la de la Caixa Donde lleva asuntos sociales Y otra La que lleva A junta Al príncipe Chico, tú ves a la infanta Yendo a la cárcel A tener un vis-a-vis Con No sé si tienes ya Hijos suficientes Para tener que hacer Yo creo que sí, no va Pero lo que sí te puedo decir Si ya la hemos visto sentada Hombre, pero no la hemos sentada Que en un vis-a-vis Que va, hombre Que si va a la cárcel Pero si vis-a-vis Ya no los hace Ningún ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Pero no hace falta ¿Cómo van a estar sin verlo? No hace falta tener hijos Para el vis-a-vis Bueno, sí Yo no creo Ah Para eso sirve el vis-a-vis Ah Bueno Bueno, también sirve Bueno, también También ¿Cómo se nota? No, no, yo no estuve El día del vis-a-vis Yo no fui Ah, bueno, bueno No, pero que Vamos a volver Que es una cosa seria Badajoz Seria Badajoz Alaba, ¿no? Y, ¿qué? Alaba Alaba Que es donde realmente Sí, es la que más se baraja Porque está más cerca de su madre Más cerca de su madre De la madre de Urdangarín Insisto Como desde el primer día Dije hace ya mucho tiempo A la cárcel Va Porque se juega La corona Debería El prestigio No, hombre, no No se puede meter Todos los días En la cárcel A tres o cuatro Oye, pero que hay que meter A la cárcel Si se demuestra Y si se considera Que La verdad es que Porque ya hay sentencia Ahora no No, no, no Vamos a ver Vamos a ver No es sentencia firme No sería la primera vez Que vemos que el Tribunal Supremo Cambia de opinión La foto del paseillo No la vamos a ver Porque el autobús Ese entra O entra Tres días antes Por una puerta secreta Pero lo que sí está muy claro Es que el ejemplo Tiene que darlo La corona Que mete todos los días Por su derecho propio Porque Hay mucha gente Porque han dado motivos No hay sitio Prácticamente no hay sitio Está todo lleno Está lleno hasta arriba No, si yo he llamado Para reservar Y me han dicho No, no Y además Esto Pero por qué pregunta Es por semanas antes No es por corrupción Está a tope A tope de power Está la No, pero está a tope Y más que van a entrar Pero lo que sí te puedo Más Más van a entrar Bueno Pero escucha Tico Que se sabe de lo mío Es que yo en la litera Aquella es muy chica Yo no quepo ¿Cuánto caras de esa litera? No hay cama Ahora la saccene O sea, si te sacan Si te sacan los pinraeles Por fuera Te buscan Ah, me buscan Incluso Yo llevo champú No llevo jabón No, no, no No es para tomarlo A cachondeo No, no Oye, por favor Va a la cárcel Seriedad Va a la cárcel Porque tiene que ir Es decir Porque ha sido condenado Aunque todavía No lo sepamos Pero sería Y si el Tribunal Supremo Rebaja la pena dos años Claro Bueno, pero Oye Todo puede pasar Bueno, pero de momento Yo creo que la familia real Yo diría que entrar en la cárcel A ver, a ver, Eva Pero de momento La familia real ya vive En momentos de tensión Hombre, claro Y quizá ese sea el motivo Por el que este fin de semana El rey Felipe VI Haya hecho una escapada A la sierra Y además sabemos que ha sido Una escapada Bastante económica ¿No, Carmen? ¿Por qué ha sido? Porque ha ido a un sitio Primero ha ido a un hotel De cuatro estrellas Hombre, no va a ir tampoco A la posa del peine No, al revés Pero que no ha ido Yo iba a la posa del peine ¿Sabes lo que es? En la posa del peine Me costaba seis pesetas De sordao Y me daban un capote Y una amuleta Ah, pero que hiciste En la posa del peine Y me daban un capote Y una amuleta Y yo decía ¿Para qué el capote Y la amuleta? Me decían Para las purgas Para las purgas Para las purgas Había que darle De aquí ¿Cómo? Tienen que ir Si hacen la misma Pues tienen que ir A un hotel de cuatro estrellas Bueno, pero ella La reina no fue Claro, esta ha sido Yo a la nieve Tú con tu padre Porque se ha pagado Su habitación Y tiene que pagar La de la reina ¿Cuánto costaba la habitación? Doscientos y pico Doscientos sesenta Creo que era ¿No? Doscientos sesenta euros Pero desayuno incluido Desayuno incluido Y además él Muy accesible Con todo el que le solicitaba Fotografías Se ha ido con Se ha ido con sus amigos Tovallas las tovallas Se ha ido con sus amigos Sí, la reina ha ido Con sus amigas No, no El rey con sus amigos Con sus amigos Había entendido Que el rey se había ido Con las amigas de la reina No, vamos a ver Estamos con el día De cachondeo Con las cosas de comer No Esto es cosas de comer A ver A ver La reina El rey se ha ido A A formigal Porque había cantidad de nieve Y tenía que hacer además La publicidad de la nieve Y la reina Pues se ha ido Con sus amigas Que es curioso Porque tú las veías ahora ahí Y decías Pues no conozco a ninguna Pero las tiene Indudablemente Indudablemente Ella no ha querido ofrecer La fotografía De vestida de nieve En este momento Pero que ella no ha ido Que por eso te digo Que no ha ido Porque no le gusta Con sus amigas El rey con sus amigos Con sus amigos Que no son los cortesanos El rey tiene su derecho A tener sus amigos también Hay otra cosa muy interesante Que tenemos que saber Es que El emérito No dije el otro día Que no lo iba a decir El papá El papá El papá del rey El papá del rey Sí, sí Ha ido Ha ido en la fragoneta ¿Ha ido? Ha ido en la fragoneta ¿Y qué? Pues que ha ido A comer a un sitio Que se llama ¿Cómo es Berazategui o algo así? Hombre Martín Berazategui ¿Lo has comido allí algún día? No, no he comido Yo sí, pero lo estoy pagando Todavía llevo seis años Porque Felipe VI No ha sido el único Que se ha ido de fiesta Ese fin de semana No, pero Fiesta Qué fantástica Qué fantástica Esta fiesta Qué fantástica Qué fantástica Esta fiesta Esta fiesta La que descubrí su amor Fiesta Qué fantástica Qué fantástica Esta fiesta Qué fantástica Esta fiesta Esta fiesta La que descubrí su amor No puedo No puedo No puedo hacer carrera Con vosotras Sí, perdido Carrera musical, sí Oye, una cosa A ver si es que yo estoy equivocado A mí cuando era pequeño Me decían Tres cosas hay en la vida Que son Salud Dinero Y jamón No, no, no Salud Dinero Y Jueves Santo Que brilla más que el sol Y el que tiene las tres cosas Tres santos hay en la vida Que brillan más que el jueves El dinero El amor Bueno, pero lo que sí Que decía que don Juan Carlos Y la infanta Elena Han estado de comilona Que en eso estábamos Bueno, vamos a ver La verdad es que había Me parece que este tío Tiene ocho ¿Cuántas estrellas? Ocho, ocho Yo eso no me suena Tiene más estrellas Por el número de restaurantes ¿Pero cuántos platos Te creen, Cato? ¿Cuántos platos en menú? Dilo, por favor, Carmen ¿Cuántos platos podéis creer? Son platos Que le sirven Son platitos Doce platos Doce platos Doce platos O sea, ya no comen un mes Cada comensal público El menú consta de doce platos Y tú dices Qué barbaridad Miren Hay más cocineros públicos Siempre que clientes Y no es broma Entre pinches Cocineros Hay más gente trabajando Que comiendo Hombre, claro Pero doce platos por persona ¿Dónde está el mérito De ese restaurante? ¿Quieren saberlo? ¿Se lo digo yo? Sí En el lavavajillas ¿Qué es la lavavajillas? Juan En la elaboración de los platos Hombre, doce platos por persona Pueden cuatro pisos Se equivocan Porque al baranda lo que le gustan es Esos dos huevos fritos Con ese chorizo Desde nuestra guerra de hoy De que nos han traído De Málaga ¿Cómo se llama otro pueblo? Pero bueno Ahora Vamos a ver Algunos platos son así El público Así son, hombre Así son, de pequeño Doce platos Léelos Anda, venga Ojo de carabinero de construido Y anchoa, por ejemplo Hay uno que se llama Gilda ¿Gilda? Ay, me encanta Yo lo conocí ¿Qué lleva Gilda? ¿Qué lleva Gilda? ¿Qué lleva Gilda? Anchoa, guindilla y acituna Picante Gilda picante Guindilla picante Hombre, lleva guindilla Guindilla y acituna No, no, no Ese es Gilda Ese es Gilda Ahora Agrucaper ¿Qué es? Agrucaper A ver qué es Yo lo voy a comer No, no lo voy a ser Caldo de alcapar Caldo de alcapar Agrucaper Y tartar de atún Valfejó No, el valfejó El valfejó Mil hojas caramelizadas Y la ahumada Tartas de atún Léelo bien Pues yo no como Yo de momento no había comido nada Que te hartas Que te hartas Suagra, cebolletes, manzanadas Y a mí me gusta uno Que es ostra Con jugo de olivas verdes Ay, tampoco Ay, ay, ay Ostra pedrín Y tortilla de patata no había Tortilla de patata Ensalada de tuétano No Que tiene tuétano Hombre, la ensalada con deceso Es muy Deceso con S Crema de lechuga Crema de lechuga Yo prefiero Crema de lechuga Sí, sí Crema de lechuga Remolacha También Mi padre tenía un dicho Muy salvaje para esto Es todo muy light Es que a mi padre lo llevé Lo llevé un día a un restaurante De dos Y cuando le sirvió Tres o cuatro patas Dice mi padre Imitando por supuesto A los que lo decían De esta manera Dice Qué poco hurtas En este restaurante Nos dice Si no vos comí una Llevamos aquí Tres horas En la cultura árabe Que en el fondo Es la nuestra Es de buena educación Yo creo que el rey Ha ido a coger fuerzas Depende también De cómo eructa Porque si Muy bien Ha tomado Encurtido de espárragos Ha tomado emulsión De wasabi Crujiente de lechuga Ensalada de tuétanos Lechuga de caserío Con jugo yodado ¿Vale? Que si te equivocas En vez de jugo yodado Dices ¿Cómo es? Le he dado jodido Esto es Es que te puedes equivocar Tarama con remolacha Y raifor acidulado Que a mí me dice ¿A ti te gusta el raifor acidulado? Digo No hay noche No la hay Que yo no me acueste Con mi raifor acidulado Aquí En mi coseta Igual que La madre que me parió Y llegas Y es una papa Grita Oye que catetos Somos catetos ¿Qué es lo que vale? Tenemos que salir más 100 lerus Pide, llama Oye voy a llamar Carmen llama y pide cita Estos son los 260 euros Igual que la habitación del rey Cuesta igual que la habitación del rey 260 euros Por persona El menú Claro es que son 12 platos Hombre 12 platos 12 platos Sale el plato a 20 lerus Oye los platos son Yo vamos Y yo puedo pedir Bueno pero miren la foto Por favor Ven aquí el rey Está ahí el rey Ven el personal Esta gente se ocupa De lavavajillas Todos los que ven aquí Mira ahí están los platos Están los cocineros No están los camareros Solo está la cocina No, no, claro Por eso está el personal de cocina Solo está el personal de cocina Ahora oye Es una elaboración tan Tan complicada Has ajustado la cuenta ¿Cuántos camareros? Oye que somos referencia mundial 50 Que somos referencia mundial Al revés Hay que estar orgulloso Oye por cierto Yo creo que ha ido a coger fuerzas el rey Le ha dicho Elena acompáñame Que me voy a tener que volver a operar Que me tienen que cambiar otra vez la rodilla Ya mismo le operan ¿no Carmen? Lo van a operar ya mismo El rey El papa La rodilla o la cadera El papa El papa vuelve a girar Un momento Lo van a operar otra vez La rodilla derecha La rodilla derecha La rodilla derecha Que ya se lo implantaron en el 2011 15 operaciones Que lleva Es curioso Que digamos Como una personalidad De esta fuerza Con esta categoría Y todos los mejores médicos del mundo No No han dado ya Con esa Con esa historia Que le obliga a ir Con las dos Dicen que es para que aguante mejor Para que no pierda el equilibrio En esta operación Pero oye A mi me ha llamado una cosa La atención Voy a hacer Voy a hacer como tico Voy a cambiar un poco de tema La hermana de la reina Doña Sofía Que lleva en España Desde el año 76 Y que por fin Es española O sea Desde el año 76 Que reside aquí Con su hermana Y hasta ahora No ha conseguido La nacionalidad Siento habermeido el tema Pero es que me ha llamado Con la reina Vive en la habitación Vive mucho también en Londres Lo sabemos que también Vive mucho en Londres Pero pasa muchísima temporada Ya pero mira Te digo una cosa Eso es una cuestión de papeles Tú vas en el coche Y la que conduce es la reina Y tú sabes que la Guardia Civil No va a pedir los papeles No se sabe No se sabe No le ha hecho falta Hasta ahora Bueno pues ya tiene Ya era hora Ya era hora Ya era hora Ya era hora Bueno pero lo que sí es verdad Es que le han dado La nacionalidad española Que está ayudando muchísimo A la reina Hombre A lo largo de toda su vida Que para ella es como una hermana Que está a punto de casarse Con un español Asturiano De muchísima Asturiano Que cantera hay allí Para la familia real Muy buena para la familia real Precisamente Y luego además Hay otra cosa muy interesante Que es que Ella es paño de lágrimas de la reina Y además Uy Te vas a hacer Te vas a hacer ¿Cómo se llama la que se ha ido a Suiza? De ninguna de las maneras Ah bueno Pues aguanta un poquito Venga Porque quiero decir una cosa Mira, mira Buenas tardes Ah buenas tardes Tico Medina Gracias Bueno ahora Despedimos a Carmen Pardo Y a Tico Medina Pero saludamos A nuestro público Que yo creo que lo ha pasado muy bien Escuchando esa mesa de crónica social Un tanto surrealista No hombre Porque somos muy concienzudos Muy rigurosos Sí señor Es verdad Nos gusta que todo esté bien Y el público En estos momentos Emocionado Parte del público Está puesto en pie Qué momento tan bonito Se sientan Gracias Pero mira Me habéis emocionado totalmente Gracias Pues para emocionarse Porque hay que decir De dónde vienen Vienen desde Colmenar En Málaga Bienvenidos Muy bien Colmenar Muchísimas gracias En Colmenar Cuando han salido ellos Hacia frío Porque viene todo el mundo abrigado Es que en Colmenar Hace fresquito Pero además Eso sí Eso sí Uy 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 Bueno Bueno Esta tarde Colmenar Y tenemos visita Sí señor Cuéntame Tenemos visita Atención De tres personas Que por favor Se pueden poner el pie Nos han dicho que llegan De Fuengirola Sí Vale Que antes se han puesto En pie también Y resulta Que estas criaturas La señora de la chaqueta roja Si no me equivoco Nos ve A diario En Argentina Sí señor Acerca el micro Por favor Ana Buenas tardes Buenas tardes Pégatelo por favor Pégatelo a la boca Nombre por favor Nelida ¿Cómo? Nelida Nelida Muy bien Nelida Lo ves a través de internet Sí, sí ¿En qué parte de Argentina De Rosario En Rosario Santa Fe Santa Fe Santa Fe de Rosario Rosario de Santa Fe Bien Eres Rosarina Como Lionel Messi Sí, como Messi Como Messi Por eso digo Que a ver ¿Por qué ves el programa Ahí en Argentina? Porque me gusta Me gusta verlo ¿A qué hora lo ves? Cuando No lo ves en directo ¿Tú lo ves cuando? No, no Al otro día Al otro día Al otro día Ahí, muy bien Muy bien Sí Va grabado ¿Qué es lo que te gusta del programa? Perdona Me gusta a ti Vete y le da dos besos a mujer Anelida Porque vaya Pero vamos a ver Las historias de la gente También Sí, sí Me gusta Ah, también O sea que es verdad que Me gusta, sí Va a besarte Va a besarte Le da dos besos Sacamos la foto Besame Placa Vení aquí No jodad La concha mi madre Bueno ¿Te vas a hacer bien? Bien, bien Acércate a lo que no te oyen Muy bien ¿Y ellas son tus hijas? Mi nietas Ah, tus nietas Mi nietas Hermanas son Vale, vale ¿Sois hermanas? Están de Málaga Muy bien Viven acá ¿Y qué vienes aquí? ¿Cuánto tiempo vienes aquí? Y hace cinco veces que vengo ya ¿Y cuando vienes cuánto tiempo vienes? Siempre los... Tres meses Vengo por tres meses Joder, tú sí que molas Tres meses la leche Son unas vacaciones totalmente a tope de power Dí que sí Oye, bienvenida Gracias por seguirnos Gracias Y dar recuerdos ahí en Argentina Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno, ella... ¡Qué locura! Novena Argentina El resto de la familia está fincada Yane Faña Hace 15 años en Fuengirola Y la aportación que hace esta tarde Colmenar Es una aportación generosa Juan y Medio La vamos a mostrar a continuación Porque son 168 kilos ¡Ostras! En total Exactamente Si has contado bien Recuerda que ayer estábamos muy cerquita Estábamos en 800 y mucho Y muchísimo Exactamente Pues hoy son 7.035 Superamos las 7 Toledanas Y merienda Muy buena Toledana y media también Porque miren ustedes Qué variedad Qué cantidad Y partidita Cómo agradezco que no me quedo sin brazos en la publicidad Porque viene todo troceado Bueno, habrá que partir la super palmera La que pone Juan y Medio Sí, sí La palmera Sí hay que partirla Pero bueno, es una Pero fíjense Es una barbaridad Qué maravilla Mira, crema de lechuga Ay, ay, ay Mira Wasabi de construido Pero qué bueno Esta merienda es toda salada Como a mí me gusta Juan, casi todo Qué bien Bueno, después rico Mira, los rosquillos La mantecada Las palmeras también me gustan Las palmeras Esa muy bonita Bueno, gracias Colmenar Por estar aquí esta tarde Y por todo esto Bueno, y ahora sí que toca Momento de saludar A nuestros invitados Voy a empezar saludando Y dándole la bienvenida a Pili Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Pili que estuvo con nosotros Hace cinco años Y atención Porque Pili esta tarde Viene dispuesta a darnos Dos noticias bomba Pues sí Dos, no, una Ella no se ha conformado con una Dice, pues yo ya que voy ¿Cuál es? No, no se puede saber Yo tampoco lo sé Pero lo que sé Es que no podemos perder De verdad Esta entrevista No podemos quitarle el ojo de encima Porque tiene cosas muy importantes Que decirnos Sí Yo la veo muy contenta a ella No sé Dos noticias bomba Sí, dos noticias bomba Vamos a ver Yo no tengo ni idea Y doy mi palabra No tengo ni idea Bueno, pues luego te enteras Pero no se puede saber No, pero yo sé Lo único Qué fuerte No se ve nada No se ve nada Pero sí que nos va a sorprender Eso sí Bueno, pero saludamos ya a Isma Muy buenas tardes Isma Que esta tarde ocupa nuestro sillón naranja Por su edad 48 años Una mujer que viene de muy cerquita de aquí De Bormujos En Sevilla Y que nos contará que Con 16 años se enamoró por primera vez Bueno Pero el matrimonio duraría Mucho menos que el noviazgo También hay que decirlo Matrimonio en breve ¿Cuánto duró el noviazgo? Nueve años Que si estás de novio nueve años Luego durar casado nueve Se hace cuesta arriba Pero ¿y tú qué hablas? ¿Tú qué sabes? No, yo por lo que me han contado Bueno Ya decía yo Que un matrimonio Que duró menos que el noviazgo También han sido Y nos contará tres Los intentos que ha tenido Por rehacer su vida Pero dice que no ha tenido suerte Por diferentes circunstancias Y esta tarde Sí que espera que todo cambie Y que encuentre en su lista Espero que sí A ese caballero que necesita Y ahora, perdonadme Pero lo que va a hacer Eva A continuación Tiene más mérito Que cualquier otra tarde ¿Por qué? Porque va a presentar A un hombre Que no existe Yo quería que A él le dije No, no, no Que no existe ¿Ustedes le ven? Pues no existe Él no existe Mirar para otro lado Porque os va a dar igual No existe Este hombre que veis aquí No Espérate ¿Tú existes? ¿Tú no existes? A ver Tócalo a ver Pero que yo Lo veo temblón No, no existe Pero como si no Sí, no, dice La imagen está difusa La imagen está difusa Porque él no es él Es otro Y no tiene la edad que tiene Tiene otra Es que en realidad Él no es él Y no hizo la mil Hizo otra Es verdad Qué complicado Un follón de vida Mira, lo veis No está Es que está y no está Se nos va la imagen a veces Muy raro Con los papeles Pero si él fuera él Por ejemplo Sería Paco de 84 años ¿No? Pero no tiene 84 Ya, pero bueno Por ejemplo Nadie sabe lo que tiene Un poné Claro Porque lo apuntaron mal Ahora lo veremos Pero de Alcalá de los Gazules Cádiz sí que viene ¿No? Sí Eso sí Y también nos va a contar Que después de toda una vida Junto a su mujer Realmente es que no se hace A estar solo Eso sí que sí Y eso sí que es Una cosa Que ahí no hay confusión Estás muy solo Y necesitas ayuda Estés o no estés Eso pasa mucho Antiguamente pasaba Sí, ahora se lo baja Juan lo sabrá Sí, pero no es muy frecuente tampoco No mucho Juan lo sabrá Porque tiene ya mucho año Pero por oiga Que te enteres Porque te busca la Guardia Civil Y va a tu casa a recogerte Que te lo explique la Guardia Civil Tiene WhatsApp Sí, sí, está muy bien Eso está bien Bueno, te dejo ya charlando con Paco A ver que nos descubra esto Que es muy interesante Muchísimas gracias, doña Eva Hasta ahora Gracias Bueno Pues tal y como les decíamos Este hombre que no existe Tengo esto un poquito desordenado Viene de Alcalá de los Gazules Tiene 84 años Que no sé si son 84 o 82 Ahora me aclararé con él Lleva viudo más de un año Con cinco hijos Con cuatro nietos Y necesita rehacer su vida Público Lleva viudo un año Podríamos empezar a elucubrar A decir Pues es que qué pronto Qué tarde Qué tal Con 84 años ¿Cuánto creen ustedes ¿Cuánto creen ustedes que debe esperar? Se sabe el público ha muerto Vive Madre mía Madre mía Yo digo es que con lo buena gente Que parecía la gente de Colmenar Y han cascado todos al principio del programa Que cuánto tiempo hay que esperar Pero con 84 Con 84 tú te descuidas y aquí no llegas 86 86 Y 84 Como lo veis Ya empieza la cosa rara 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 Bueno Vamos a decir que tu mujer ha estado enferma Muchos años Muchos años 16 o 17 Años Estuvo casi 20 años Y este hombre lo dice en una frase Yo dejé mi vida Para atender A mi mujer Han estado juntos 50 57 Más o menos 57 años Y en el pueblo dices tú Encontrar pareja No Esto dice que nos quieren hombres Yo no lo he intentado Pero lo escucho otra Escucha Que yo no quiero tíos Yo no Una viuda que sé que ella Lo primero que dice que ella La viuda no quiere tío Pero como le diga algo el sobrino Verás tú si El tío no Pero el sobrino si le va Bueno Público Saben Lleva décadas Sintiéndose solo Un hombre que ha tenido que cuidar En los últimos años De una persona que estaba incapacitada Incluso para moverse Por tanto Ahora Menos mal que un hijo Duerme contigo No duerme solo Duermo con un perro Al lado Y tu hijo también se ha ido Mi hijo duerme Aparte en la casa Pero como es camionero Pues viene muy tarde Y no sé que no lo puedo ver Y a veces me llaman Que dice Esta noche no voy Porque tiene que quedarse En el camino Pero ahora Y estoy siempre solo En la casa no entra nadie Tú quieres mucho a tu perro ¿Verdad? Como un hijo Como un hijo Un hermano Lo que sea Ese no me abandona nunca Ese no me abandona Siempre pendiente de ti Siempre pendiente de mí Duerme en la cama Sin debajo de mí Le pongo yo En una camita Que le he comprado Le pongo La calefacción Y todo Y Porque es friolero Pero es porque Está siempre conmigo Y con los fríos Que ha venido ahora Y eso Pues se ha acostumbrado Que está humanizado Ya Miren Me ha gustado su historia Porque yo También adoro a los animales En general me gustan Yo diría que todos Hasta a los peligrosos Me gustan Yo les confieso Yo vi un cocodrilo Y me quedo extasiado Una serpiente Un No te digo ya Un león Una jirafa Pero un perro Una paloma Es que me gustan todos Bueno pues él con su perro Dice Se echa la siesta a mi lado Duerme conmigo Me acompaña Solo le falta hablar Si Él Te cuida Y se llama Calcetines Se llama calcetines Porque el perro Es todo de color oscuro Exactamente Y tiene las cuatro patitas Como si tuviera Dos patitas Las dos piernas Los dos pies Dos piernas longuitas Bueno pues tú Le has puesto calcetines Y da la casualidad Que les podemos mostrar El perro No es un perro Es un coyote El más famoso De la historia Del cine Es un coyote Que en la película De Kevin Costner Bailando con lobos Que fue premiada Con numerosísimos Oscars Se llamaba Calcetines Y tenemos imágenes De él Calcetines Más famoso Que existe Que es ese que ven ustedes ahí Ese lobo Ese coyote Kevin Costner Recuerden Ese adelantado Del ejército norteamericano En la frontera Con las tribus indias Está acompañado Por su caballo Y su coyote Coyote que se llamaba Calcetines Ahí lo tienen ustedes O lobos No distingo bien Ya Ahí lo tienen Esas peleas que él tenía El perro nunca se iba Y ven las cuatro patas Los cuatro calcetines Ahí están Escenas fantásticas Qué manera De amaestrar a los animales Para que respondan Cuando se rueda Bueno pues Este hombre Que cada día Se siente más solo Confiesa ¿Qué te pasa Con la soledad? Paco Que Que no sé Que estoy Tengo una depresión Y por día Peor, peor Mis hijos Están lejos Cada uno De su destino Trabajando Y fuera Del pueblo Y es tontería Ya no van a poder No pueden venir A verme De cuando en cuando Solamente el camionero Que Lo veo por la noche O los sábados Y los domingos La noche Y a veces viene tarde Y ya yo Estoy aburrido Y me acuesto Porque tu trabajo Es así Camionero Es así Entonces Muchas horas Vamos Fatales Por día Peor No se acostumbra A uno Que no te acostumbras Tú a estar solo No, no, no Esto ha sido De pronto De la noche A la mañana Quedarme solo Bueno Los hijos De hecho El que vive contigo Te dice Papá Busca una compañera Sí Te lo dice Que te animes Y la otra Que está en Barcelona La pequeña Bueno ¿El resto ¿El resto Está conforme? Sí Está conforme Lo he advertido Está conforme También Bueno Miguel Buenas tardes Le parecía muy bien Buenas tardes Juan ¿Qué tal? Aquí tengo a tu padre Ya, ya Muy bien Has dicho de él Buen padre Buen marido Honrado Trabajador Curto Y Un amigo Vamos Bien, muy bien Ha cuidado de tu madre Mucho tiempo Hasta el final En casa de tu padre Dice No entra nadie No Y lleva razón Nadie Nadie No va Nadie Nadie Está todo el día Solo Y estoy yo Y él Está todo Vamos ¿A ti qué te parece Que venga entonces Y que busque compañera? Yo Yo lo he Yo he sido Que lo he animado Bueno Yo y mi hermana En fin Yo digo Mira Si está solo Papá Yo A mí mal O sea Mal Mal no me parece Porque Ya Aquí está solo ¿Entiendes? Que yo estoy fuera Todos los días Y Ya está con el perro Y está todos los días Solo Se pone mal Se cae 40 cosas Y está solo Has dicho algo Que me ha gustado mucho Ha dicho Miguel de su padre Mi padre Solo tiene Años Y soledad No le pasa nada más Que tiene Años Nada más Nada más Nada más Está muy bien Muy lúcido Está un poco sordo Aunque no lo reconoce Ah Bueno Yo me estoy defendiendo Aquí con el bien A lo mejor Es que los compañeros Está un puño duro Lo he oído Sí Pero bien Eso le pasa A cualquiera Eso no es con nada Eso es que Así y ya está Vamos Bueno ¿Le quieres decir algo A tu padre? Pues nada Que para antes Que se anime Y que Yo le apoyo En lo que él haga Por mi parte Está bien eso Vamos Perfecto Muy bien Pues Miguel Te mandamos un abrazo Hombre Gracias por entrar Aquí con la llamada En directo Un saludo A ustedes Muchas gracias Buenas tardes Bueno Nacido en Alcalá de los Gazules Cadez ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era como arriero diremos Que tenía dos o tres bestias Y hacía aporte con las bestias que tenía Tu madre en la casa Mi madre en la casa Y fuera de la casa Ya contaremos Ya contaremos Pero un año Y este dato Tengámoslo en la memoria Vamos a retenerlo Durante el tiempo que narra La vida de este hombre Un hermano mayor Murió antes de que tú nacieras Exactamente ¿Cómo Te pusieron Francisco? En honor a él Muy bien Tu padre Muere muy joven Un 50 años Día de Nochebuena Día de Nochebuena Atención público Su madre Lógicamente Queda viuda ¿Con cuántos hijos a su cargo? Ocho El mayor Con 10 meses Con 8 meses El más pequeño Que andaba por el suelo Y el mayor 14 años El mayor No El mayor 14 años ¿Les parece bien 8 hijos de 14 a meses? Menos mal que en aquella época Las viudas tenían una pensión Sí ¿Se acuerdan? Rara era la viuda Que no tenía un yate A lo mejor amarrado Y que no tenía Madre mía Tu madre tuvo que hacer filigranas Tu madre tuvo que ir Coger caracoles Garbanzos Entonces iban las mujeres Al campo A cogerla Y de todo Para poder Y mi hermana La mayor de todo Nunca la conocí Sortera Siempre estaba Y la otra Pues fue una segunda madre ¿Colegio? ¿El colegio? ¿Qué pasó? El colegio Fui muy poco tiempo Dos años Pero faltando mucho Porque de pronto Me tenía que ir Con la familia O con alguna familia A coger aceituna Para poder Y regresaba otra vez En fin Que no A pesar que me gustaba mucho Pero no Te gustaba mucho Y se te daba muy bien Se me daba muy bien Le encanta la geografía Todo La historia La historia Te ha gustado leer Ha sido el vicio de tu vida Tres bibliotecas tengo en mi casa En cada cuartuna Porque Sepan ustedes De noche Este hombre Sin luz eléctrica Solamente Al amparo de una vela Ha leído Con el peligro consiguiente Público Que es que En el momento Que te quedaras dormido O cualquier cosa La vela encendida La sábana En fin Pero él estaba allí Con lo difícil Que es leer A la luz de la vela Dejaste de estudiar A los 12 años Para trabajar Con una tía Sí ¿En qué trabajabas? En carnicería Una carnicería También haciéndole mandados A los guardias civiles Guardias civiles Que estaban allí Que nos ayudaban mucho A nosotros Eran vecinos Y iban a suministrar Que entonces suministraban allí Me llevaba con los hijos de ellos Y siempre nos daba De todo lo que ellos suministraban Le daba a mi madre De todo Que también nos ayudó mucho Eran carabineros Y guardias civiles 14 años Cuando entras en una finca Y aprendes el oficio Que te ha permitido vivir Toda tu vida Con 18 años ¿Te fijas en quién? En una vecina Que estaba harta de verla Todos los días Y no le hacía caso Vivía cerca Y yo nunca le tuve importancia ¿Y qué pasó? Pues que Un día vengo yo Del trabajo Y por la noche Estaba con mi sobrina La hija de mi hermana La mayor Y le dice que lo invitaran Al cine Y yo agarré Y la invité Al cine Y al otro domingo Repitieron Y así insuficientemente Surgió Bueno 14 años tenía ella Pero en cuanto se tiró Tu suegra Te puso carabina Eso está claro Ah sí Me puso un vigía Una escorta Para ella Y dice Atención público Para que vean Cómo era la vida Él tiene 84 O 82 O 86 Ya no me acuerdo Lo que tiene Bueno Dice Le conseguí al cabo del tiempo Dar un beso A escondidas Con tanta rapidez Que no hubo pasión Ni nada Exactamente Dice Pero yo se lo había colocado ¿Cómo lo veis? No como en Colmenar Que allí hay un vicio En Colmenar Allí en Colmenar Difícil Difícil pues Bueno A ver público Entramos en la fase mili Te llaman a Quintas Y tú dices Pero yo que hago en Quintas Si no tengo la edad Vas y te dicen No es para que vengas Es para tallarte Pues tú quedaste conforme Sí Y que tardaría un año después En llamarme Ya de asordado Y te llaman otra vez Sí O sea Me llaman Yo no estaba conforme Y reclamé Al delegado de Quintas Que yo parecía Que no te hice nada Es que tú vas a estar aquí Un año todavía Después de tallarte Vale Sí Muy bien Y os volváis a quedar conformes Exactamente Pero de repente La Guardia Civil ¿Qué quiere la Guardia Civil? Al año Al año Que me piden O sea Antes recibí otra convocatoria De que De que yo ya estaba tallado Que me traían Para tallarme otra vez Para la talla Entonces Yo me tallé El año pasado Ya hace un año Que me tallé Total Que me dieron Que no le hiciera caso Dos días más tarde La Guardia Civil Me presentó Vino con una carta Que era cerca Mira que Y decía La carta Me presentara Antes de las 24 horas O si no Me declaraban prófugo Bueno ¿Os vais al juez? Volvemos al juez Antes era De las quinta horas Al juez ¿Y qué dijo el juez? El juez dice Yo no sé Esto es raro Vamos a ver archivos Él vivía en una casa Junto al ayuntamiento Y fuimos al ayuntamiento Y nos llevó A mi madre y a mí Viendo el archivo Y eso Entonces vio que había Dos franciscos Dos franciscos ¿Tu hermano el que murió? Mi hermano el que murió Y yo ¿Y saben lo que dice el juez? Esto hay que solucionarlo Y dice ¿El cómo? Dice Tenemos que matar A uno de los franciscos Y tú dijiste Pues si puede ser a mí no Claro Vamos a matar al que está muerto ¿No? Madre mía Es que lío Total Reza en todos los sitios Que nació en el año 31 Sí Cuando tú naciste En el 33 Sí Así que tú no eres tú Tú eres tu hermano Exactamente Me dieron de baja a mí ¿Y cuándo vas a venir tú? Porque yo estoy ¿Para quién estoy trabajando? Es que ahora mismo Yo no me aclaro ¿Cuándo viene él O su hermano público? Qué cosas Los registros Y los papeles Qué líos Eso pasaba en aquella época Mucho El que apuntaba Leí un año después de nacer Y todo eso ¿Y hiciste la militud O la hizo tu hermano? Tú Yo por mi hermano Claro A Gerona A Gerona Claro público Es que ahora tienes que ir Por un follón de paz Tienes que ir Porque no corresponde Le Acaba este hombre Después de licenciarse Habló con su suegro Que Como buen suegro Cuando él fue a hablar Ni te dijo que sí Ni que no Ni que no Era única hija Pero bueno Te dio libertad Ya podías Sí Él no me dijo ni que sí Ni que Y él me conocía también a mí De hecho Cuando la finca Cambió de dueños Y echaron Te echaron a ti Algunos trabajadores A todos Murió el dueño Y empezaron a despedir Que había allí Más de 200 obreros De mecánicos De todo ¿Y tu suegro fue a hablar? Hablar con el maestro mío Con el maestro que yo tenía Que qué tal era yo Y él El maestro dijo De lo bueno Lo mejor Gracias a eso Le mandaron a Cádiz A ganarse la vida Y entonces ya sí Se plantea La posibilidad De casarse Que es En este caso Que me encanta Atiendan público La vida de hace 60 años Alquiló su casita Sí Compró los muebles Sí Ella Bordó toda la ropa Sí No se podía casar de blanco Porque había muerto La abuela La abuela Pero ella Se resistió Y dijo Yo de negro entero No voy Y se puso En la cabeza Una pamela blanca Una pamela blanca Ahí la tenemos Y en el pecho Y en el pecho La flor blanca Bueno Muy elegante Hubo baile Con picú Y todo Porque este hombre Ya ha dicho Su hijo Es un hombre Lector Culto Y van a ver ustedes Que con el tema De la música A mí me ha encantado ¿Cuántos discos De vinilo Puedes tener? Yo calculo De más de 500 Aficionado de verdad A la música Y de casete Y de casete Y todo esto Las casetas Público Le gustaba mucho De Nat King Cole Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra Y por mar Si por mar En un tuque Te queda Si por tierra En un tren Militar Y si acaso Yo muero En la tierra Y si mi cuerpo En la sierra Va a quedar Angelita Por Dios Te lo ruego Que por mí No vayas A llorar Qué bonito Si mi cuerpo Quedara en la sierra Qué vidas tenía la tropa Público O sea Ya no contaban Ni que encontraran el cuerpo Qué bueno Y bueno Un tema que como él dice No han decaído Y es verdad Es de justicia Son Forman parte De la cultura popular Como un cuadro O como una escultura Eso está ahí Estará por los siglos Solamente una vez De Antonio Machín Solamente una vez Dame la vida Solamente una vez Y nada más Viaje de novios 20 días a Cádiz Y miren esta frase Estupendamente dentro de la pobreza Que es que era la realidad Pero atención Porque aquí se produjo Un intento de picaresca Y te salió mal Porque tu hijo nace El 18 de julio Sí, el primer hijo Como cae el sábado Y te daban Tres días naturales De festivo ¿Qué hiciste tú? Pues que le dije A la partera Que si me podía poner Que había nacido El día 21 Que era lunes No, pero no acaba la cosa Se va A por las 300 Recuerden La cifra 300 pesetas Que dan Por el nacimiento Del hijo a Cádiz Llega allí Y dice la que está Repartiendo el dinero A los que acaban De tener un hijo ¿Cuándo ha nacido su hijo? Y el papillar Lunes Martes y miércoles Tú dijiste Ha nacido El 21 Y dice ella ¡Ay! ¡Qué pena! Y dices tú ¿Por qué? Y te lo explicó Sí, porque era Se cogía la paga de Franco Un premio que daba a Franco Todo el que naciera El 18 de julio ¿Y cuánto era el premio? El premio era 25.000 pesetas ¡25.000! Te daban Si nacía el 18 Y ahora él estaba Lo digo No podía Ya no podía Ya no podía Ya me perjudicaba Yo y la partera Y todo Pero ahora claro Cada vez que vea a su hijo Dice que 25.000 pesetas Se me fueron ahí Toda la vida Tú lo ves ahí Y te lo recuerda En aquellos tiempos En aquellos tiempos 25.000 pesetas Público Era de un año Por lo menos Una fortuna Bueno Este hombre Dice la cosa aquí El trabajo escaseó Hasta Pues ya se pueden ustedes imaginar Muchísima gente Cientos de miles de personas Tuvieron que emigrar Y claro Si se iba No tenía hijos Y te pusiste Tenías uno Y tú dijiste La pareja hay que hacerla Antes de irme Sí Y dice este hombre Que me ha encantado Porque parece un encargo Tuve que dejar a mi mujer embarazada Antes de salir por la puerta Tenía Tenía siete meses Cuando me fui Claro De embarazo Bueno Pues el caso es que Es en Francia Donde este hombre Trabaja tan bien Que le proponen Quedarse Quedarme al año De cumplir el contrato Condición que él pone Se tiene que venir conmigo Mi familia Sí Lo aceptan Lo acepto Allí nacen los tres pequeños Vida de trabajar Yendo a la escuela De adultos De manera que el francés Para ti no tiene secretos No Normalmente Yo lo leo igual que el español Por lo menos Qué maravilla Qué envidia Tengo los libros Igual Y cómo es que descubres Allí lo de la música ¿Qué te pasó con la música en Francia? En Francia Pues mi hijo estaba dando Clases de acordeón Y una hija mía Y a mí como me gustaba Me gustan más siempre La música Que la letra Pues le preguntó Si yo En la academia Si yo podía ir Si yo doy clase aparte Y fui yo Para dar clases De acordeón El acordeón Era propiedad de nosotros Pero 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 no te gustó Solo el acordeón Sí Me gustaba muchísimo En Francia Este era el instrumento El instrumento francés Tradicional Exactamente Pero además Te metiste a piano El piano fue después Ya estando aquí Y lo tengo Vamos un teclado Siempre lo he tenido Que bueno Murió mi madre Y ya yo dejé de ir A la academia Bueno pues Desde que regresó a España Y más con la situación Que tuvo en casa Se le quitaron las ganas De seguir trabajando En el mundo de la música Lo dejó Porque su madre murió Y público Las cosas que tenían Que vivir los emigrantes A base de telegramas Rara vez te llegaba Un telegrama De alegría Sí Los telegramas Eran siempre público Parada cardíaca Problema Llegaba un telegrama Que decía Padre grave Tu mujer Hija única Cogía al pequeño Al avión Y a España Se mejoraba el padre Se mejoraba Un mes o dos Y yo bregando Con los cuatro restantes Y se volvía a Francia Nada más llegar Telegrama Telegrama otra vez Padre grave Avión Otra vez Trabajo Y tal Y ya La situación era insoportable Y decidisteis Porque empezaron a criticar Que la hija Es la que debían de estar aquí Y la hija Es la que debía de estar aquí Pues ya nosotros Pues cerramos los ojos Venga Pues yo allí era Conocido Muy popular Era un pueblo grande Pero que Que era muy conocido Pues lo que se llamaba Montargis Un estilo Jerez El primero de Orleán El primer pueblo de Orleán Y yo estaba allí Muy acreditado Yo hacía trabajo Lo voy a decir Que aquí Aquí no está la escucha Trabajo negro Lo sábado y domingo Y eso Y lo pasaba muy bien Bueno El caso es que Dicen mal Vendimos Y nos vinimos Aquí ya Todavía estoy esperando Cobrar muchas cosas La moto Y televisor Y todavía estoy esperando Hace ya 50 años Cerca Desde 35 Como te paguen intereses Vas a pillar un pellizco bueno El caso es que Empezó a notar Que a su mujer Le pasaban cosas Como preguntar Con mucha frecuencia Olvidarse de limpiar Ciertas cosas Repetía Algunos Algunos conceptos Algunas Frases Su mujer tenía Alzheimer Cada día Fue a peor Y lo resume Como solo lo puede hacer El que lo ha vivido Y sabe expresarse Yo ya no tenía A mi mujer Era otra persona Que no era mi mujer Ya que ello se perdió De 60 años Empezó Ha fallecido Después de 20 años Enferma Y él dice A mí se me fue Nuestro mundo con ella 57 años De feliz matrimonio Y dice lo siguiente Que no me digan Que no tiene Fuerza y hondura Dice La mujer que más he querido En mi vida Era alegre Cantaba Era cariñosa Buena Me quería con locura La memoria de mi mujer Siempre estará ahí Pero yo necesito Vivir acompañado ¿Tiene derecho O no tiene derecho Colmeral? Sí ¿Sí? ¿Cuánto tiempo Tiene que esperar Con 84? No Y entonces ¿Por qué lo criticáis luego? ¿Por aburrimiento O por qué? No lo sabemos Pero tú a lo tuyo Que a ti nadie va a venir A solucionarte Esta mujer Perdón Este hombre quiere Una mujer de hasta 75 años Por ejemplo O alrededor De cerca Bien de salud Dispuesta a convivir Que quiera una relación Estable y permanente No de fines de semana Porque este hombre Está solo Y quiere dejar de estarlo Una mujer Que sea casera Y que le gusten los animales Calcetines es calcetines No hay quien lo quite de ahí Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Nombre por favor Pura Pura Pues muy bien Pues Pura Te dejo hablando Con Paco La señora se llama Pura Pregúntale lo que tú quieras ¿Qué quieres saber? La edad por ejemplo Yo no te conozco No, claro que no No Ella llama porque te ha visto En el programa Entonces se interesa por ti Como bien sabes Pura ¿A qué? ¿A qué? A compartir A trasladarte A trasladarme Yo puedo entrar Yo entro en Jerez Entro por todo Y en Alcalá de los Gazules A dos hermanas Está muy bien comunicado Pero bueno ¿Hay algún problema Porque tenga su perro Calcetines Su animal? Me encantan los animales Es muy raro Que yo no tenga Un animal hoy en día Porque ya requiere Una serie de compromisos De gastos Y ya está Para el animal No poderte mover Vale ¿Estado civil? Viuda Viuda ¿Hijos? Tengo cuatro ¿Alguno a tu cargo? No, no Viven la mayor Vamos Casi todos viven fuera También mi hijo El mayor Viven fuera Vale O sea que estás sola Y libre Soy solita Solita ¿Y de salud? De salud me encuentro bien Más o menos bien Con algunos achaques Pero bien Muy bien Pues Pura Le damos tu teléfono A Paco Recuerda Ya te toca esperar Su llamada Vale Muchas gracias Espero que me llame pronto Pues él no sé si te llamará hoy O mañana Eso ya lo verá él cuando llegue Yo lo malo que no tengo Bueno, sí La tarifa plana No la tengo Por no perder el número No es por dinero Economía Pero me va a pasar Pero me va a pasar Como un señor Que vino aquí Siempre estaba cargando Las redes No, pues tú Lo que tienes que hacer Es ir a la tienda Y pedir que te cambie La tarifa plana Sí, pero Tarda una semana Y por eso Y yo no me quería Y por conservar el número Mismo Porque eso lo tengo Generado Correcto Pero ese número Se conserva No lo pierdes Aunque pase ese tarifa No, me han dicho Que tengo que estar Una semana Me han dicho Que tengo que estar Para conservar el número Este que es Vale, vale Muy bien Muy bien Bueno, pues Durante una semana Hola y adiós No, yo cuando acabe Cuando acabe el saldo Pues son 300 minutos Pues vuelvo a cargar A rellenar A rellenar A fundir los saldos Pura Yo te llamo Yo te llamo O te llama ella ¿Tú tienes tarifa plana? Eso No, pero tengo el fijo Que le llama a móvil Entonces no Me llame ¿Cómo sabemos todos De todo ya? Qué maravilla Para llamar tengo yo Vale No, pero ella te puede llamar También a ti Porque ella puede llamar De fijo a móvil Mientras tú pillas datos Ella lo que hace Es coger cobertura De lo que es la Bueno, un beso pura Que tengas buena tarde Él te llama Gracias 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 Bueno Qué maravilla Inma Ahora qué Inma de Bormujo, Sevilla 48 años Separada Hace 16 Que tiene dos hijos Y que si está aquí Se pueden imaginar Porque echa de menos En su vida La compañía De un hombre Lleva sola dos años Que es el tiempo Que hace que se separó De su última pareja De la última pareja Que tuve Pues vamos a conocer La vida de esta mujer Pero es que Eva Espectacular Con ese vestido Nos quiere dar un consejo Y se pone de pesada Adelante Eva Aprovecha la oferta De lanzamiento De Lo Mónaco Y date el gustazo De arrancar cada día Como te mereces Con su nuevo colchón Criolátex Natura Un colchón Increíble por fuera Pero lo más interesante Por dentro Encuentras todos los beneficios Que te dan Los mejores materiales Del látex La firmeza media Que permite el descanso En una posición natural Del Criolátex Te beneficias De una temperatura Siempre óptima Porque absorbe Y neutraliza La temperatura al dormir Y del visco El confort Combinando un reparto equitativo De los puntos de presión Con una completa libertad De movimientos Por fin Todas esas sensaciones En un solo colchón El trabajo De más de dos décadas De plasma En el nuevo Criolátex Natura Mimado por Lo Mónaco En todos los detalles Colores Tejidos Bordados El colchón Perfecto Para todos los estilos Y en él Todos son ventajas Como su oferta De lanzamiento Disfrutas de un 20% De descuento Consiguiendo así Una cuota Muy cómoda de pagar Es tuyo Desde solo 12 euros al mes Cuídate un poquito más Llama ahora Al 900 84 24 54 Bueno público ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Bien Me alegro Espero que en casa también Nosotros encantados De ser Gracias a ustedes El programa más visto Nos quedan ya muy poquitos días Para que esto adquiera una dimensión espectacular No podemos anticipar nada Pero si podemos decirles Que son las 5 y 4 minutos de la tarde Estamos hablando con una mujer Que se sienta En ese sillón naranja Puesto que su edad se lo permite Es joven Tiene 48 años Nos llega de Bormujos Sevilla Separada Hace 16 Tiene 2 hijos Y echa de menos Tener a un compañero Ha tenido Varias relaciones Ninguna ha sido la definitiva Se considera una mujer Cariñosa Y romántica Pero Desde que terminó Con su última pareja No ha vuelto a estar con nadie Pues no Vale La gente se preguntará Es imposible Que Inma No haya tenido pretendientes A ver Tenerlo los he tenido Pero no me ha cuajado ninguno La verdad es que no Que poco está cuajando la cosa Público Hace falta echarle cuajo Porque no está cuajando No cuaja Ninguno Juan de verdad Joder De verdad Que difícil Ella sueña Con tener la misma relación Con tus Que tus padres ¿Por qué dices eso? Porque yo he vivido Una infancia súper feliz La verdad es que Mis padres Se quieren muchísimo Van a todos los sitios juntos Están siempre juntos Y yo quiero Pues el día de mañana Si Dios quiere Pues llega a la edad Que tienen ellos Mi madre tiene 75 Mi padre tiene 80 Y la verdad es que Si quieren como el primer día Y eso es una envidia Para mí Llevan también 53 años casados Y hace poco Le celebramos las bodas de oro Y eso es que Es una relación tan bonita Ejemplar De verdad que sí Yo quiero algo igual Bueno Tiene esta señora La suerte de contar Con la compañía de familiares De hijos Padres estupendos Pero falta algo Falta Rellenar ese vacío Sentimental De la ausencia De la pareja Luego Lo que pasa siempre Hay que ponerse ya A mirar un poco Buscando el futuro Que puede suceder Y hay una cosa Que segura Tanto los hijos Como los padres Se harán cada vez Más mayores Y a ella dice A los 48 años Le da miedo Quedarse sola Sí Es verdad Bueno La verdad es que sí ¿Qué te pasa con la soledad? ¿En qué te afecta? A ver Ahora mismo Es que en verdad No me da tiempo A aburrirme La verdad es que Es que mi vida Es muy monótona Es trabajo Gimnasio Y dormir Descansar Y volver a trabajar Pero llega los fines de semana Y sí que es verdad Que mis amigas Están todas casadas Tienen niños pequeños Y la verdad es que Tampoco tengo amigas así Ni círculo de personas Para relacionarme Y salir Entonces como no salgo Mi madre siempre me está diciendo Que el amor no va a venir A llamarme a mi puerta Entonces Es que tampoco Tengo mucha vida social Y la verdad es que Hay veces que sí Que me toca Y me gustaría De eso Pues tener Alguien que me acompañe Público porque antiguamente Cuando ya la situación Era absolutamente desesperada Podía suceder Que te enamoraras Del cartero Pues ya ni eso Pero ahora Ahora no viene ni el cartero ¿Cómo hacemos esto? ¿Verdad? O te puedes enamorar Del que te trae Los papeles de tus muertos Este que viene Todas las El que viene todos los meses ¿No viene un ópalo De tus muertos? No lo sé O venía Ya no sé En fin Es que ¿Se acuerdan de toda esa gente Que venía a casa? ¿Quién es? El cobrador de la luz ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Dónde está el cobrador de la luz? Ahora ya no No hay Todo eso es un puesto de trabajo Público Piénsenlo No está el cobrador de la luz Ni el del agua Ni el de las basuras Ya no viene el cartero Que todos conocíamos Por su nombre A nuestro cartero ¿Se acuerdan? ¿Ahora saben ustedes Quien es su cartero? Pues Ni el butanero Ya ni el butanero Exactamente También el que nos Algunos suministros Ese era Bueno La vida va pasando Esta señora dice Que no se ilusiona El gimnasio le sirve Para desfogar Y para cansarse Más aún si cabe Con la intención De caer reventada En la cama Totalmente Totalmente Y dice Atención público Algo que lo he oído Muchas veces Y que es una apreciación Absolutamente subjetiva Dice He dado más De lo que he recibido Voy a preguntar a Colmenar ¿Vosotros habéis dado más De lo que habéis recibido? Sí Claro Todos Todos hemos dado más De lo que hemos recibido Claro Son los otros Los que no ¿A que no? Siempre es el otro Tú has dado más El otro no ha dado O la otra Depende de lo que Yo creo que lo que pasa Es que al final Damos y esperamos Recibir lo mismo Entonces hay que dar Sin esperar nada ¿Dónde está el baremo? Es que lo mismo para ti No es lo mismo para el otro Por eso hay que dar Simplemente Y bueno Y no esperar Exacto No cuantificar Pero todos tendemos A dos y dos Cuatro ¿Cómo es que a mí me sale Tres y el otro son seis? Eso era antes Cuando era más jovencita Era ya no Ya digo ya Yo te hablo en general No me refiero No personalizan Bueno Que se va temprano a trabajar Discotecas Salidas de este tipo ¿Nada? Nada Eso ya ¿La noche? Nada más que hay Eso ya es que no me gusta nada Eso Ese tema no me gusta Prefiero el solecito Las tapitas La cervecita Así en la luz del día Que nos veamos las caras Internet ¿Qué ha pasado? Internet nada Eso ya Eso es nefasto Vamos Eso ya Es lo último Ya que se pueda hacer A donde llega Dice esta mujer Que en internet Hay mucha mentira Público ¿Eso es verdad? Sí Y ninguna de las que ha dicho así Tiene internet Pero ¿Tenéis arte o no tenéis arte? Lo que sea es mentira ¿Que sí? ¿O verdad? Depende como os pille Ay me gusta a mí Un criterio ahí mantenido Y riguroso Ay Dios mío ¿Qué te pasa con internet? ¿Has tenido malas experiencias? Claro A lo mejor te dicen Poner una foto De cuando Tenían 20 años O sea A mí me da igual Como esté Yo lo que quiero A ver el físico Que tiene ahora Y luego cuando a lo mejor Lo conoce Dice Jolín Pero esto qué Esto la foto Sí Que te manda una foto Por ejemplo De joven Y cuando llega Está prejubilado Claro Más o menos Es que internet Mejora mucho El aspecto público También te lo digo El Photoshop Es increíble Tus hijos ¿Qué dijeron Cuando les comunicaste Que estabas buscando compañero Y que tal vez Ibas a venir al programa? Bueno El mayor Ya está independizado Y todo Vive con la novia Y el chico Que tiene 18 años Que vive conmigo Está encantado El día Nada más que quiere Que me salga novio Porque yo A todos los viajes A mí me gusta mucho viajar Y a todos los viajes Pues me lo quiero llevar Y él ya dice Que no Que ella conmigo no El último mes Llevé a mi madre A Palma de Mallorca Y este año Quería hacer un crucero Con ella Y me dije que no Que ella no sabe nadar Que no quiere el crucero Y mi hijo no quiere venir Y entonces está encantado Dice A ver si de verdad Te sale ya novio Mi mamá No quiere ser No quiere ser por tanto Una carga para sus hijos Son jóvenes Se sienten responsables Se preocupan por ella Mucho Te llaman En fin No están tranquilos Como es lógico Porque su madre Está sola Pero dices que si estás aquí Es gracias a tu madre Eso es verdad Porque si no te hubiera parido No estás sentada aquí Seguro Pero ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que estás aquí Gracias a tu madre? Porque mi madre Me animó muchísimo A que os escribiera Y os llamara Y porque siempre La llevo a todos los sitios Yo mi vida Consiste en gimnasio Y lleva a mi madre por ahí La llamo Mamá vámonos A comprar Vente a ver ropa Vente Y la pobre ya Con 75 años que tiene Dice que Que me busque ya a alguien Para entrar Para salir Que está hasta el moño De estar perdido Más o menos Más o menos Isabel Buenas tardes Hola Buenas tardes Juan Hay que colocar a la niña Que te va el pellejo en ella Además de verdad Pero y en el crucero ¿A ti te da miedo el crucero? Yo no sé nadar Y a mí me da miedo Pero ¿Sabes lo que pasa? Te lo digo para tu tranquilidad En los cruceros Y esto quiero decirse A todo el mundo Que le puede ser de utilidad En los cruceros No necesariamente Tienes que saber nadar Porque en los cruceros Se va dentro del barco Sí, claro Y se va a pique el barco Que Pues si se va a pique el barco No pasa nada Que esto me ha encantado Yo siempre he pensado Público Si un crucero de esos De 18 plantas Con 5.000 personas Se va a pique ¿Qué pasa con los que En ese momento Están en la piscina? ¿Lo habéis pensado? Esa gente se hunde el barco Y sigue nadando Porque ellos ya estaban allí Sí, es verdad Claro Pero que no mujer Si no Se ha hundido algún crucero ¿Tú has escuchado Que se haya hundido algún crucero? Yo por si acaso Ninguno Hay que prevenir Eso está El tapón que tiene abajo Tiene gente vigilándolo Sí, seguro Mi madre es más linda A ver ¿Tú le has animado mucho a que venga? Muchísimo Porque yo veo tu programa Todos los tardes Bueno ¿Y por qué quieres que tu hija Deje de estar en esta situación? Yo para que tenga suerte Y Dios quiera que tenga suerte Y me deje tranquila Y se vaya ya ella Y me deje a mí En mi casita Con mi marido Cuéntame cómo es tu hija Mi hija es encantadora Es muy simpática Muy alegre Muy trabajadora Estupenda Exactamente ¿Y por qué no tiene novio Si es tan buena? Eso digo yo Eso digo yo Porque no tiene suerte A ver si tiene dos caras No Que no tiene suerte No tiene suerte Yo le he hecho todo eso De que no tiene suerte Muy bien Pues hay algo Que tú querías hacer Que lo tiene No sé qué es esto Porque has aparecido Con esto aquí Y tú querías Y lo puedes hacer ¿Voy? Sí, sí, claro Dí que a qué vas Que es Voy a darle un regalito A mi madre Ay, qué te quiero Ay, qué te quiero Ay, qué te quiero Ay, qué te quiero Muchísimo Que tú ya lo sabes Que muchas gracias Por estar conmigo siempre Y que eres lo más grande Que me ha pasado Tanto llores Que se te va el rime Bueno ¿Cómo son las madres? No llores Que se te mueve la pintura Nada de verdad Que me quiere ver En mitad de todo este lío Es que qué capacidad Ya para recomponerse Bueno, nació Inma en Sevilla La tercera de cuatro hermanos Bebé agua si quieres Familia muy sencilla Madre y amá de casa Y su padre trabajaba Tenía su oficio Y lo ejercía ¿Qué era tu padre? ¿Y dónde trabajaba? Mi padre Pero bueno, se ha jubilado Se ha jubilado ya Ha sido calpintero Toda su vida Ha trabajado en un centro militar Pero aparte Como éramos siete en casa El pobre Pues tenía que Vamos Tenía un montón de trabajo Ha sido profesor de autoescuela Ha trabajado de rebañil De fontanero De todo lo que le salía El pobre Electricista Me han dicho De todo Es que todo lo que le salía Lo pillaba Yo admiro a la gente De verdad Claro, yo comprendo Que eran muchas bocas Porque también estaba la abuela Mi abuela paterna Más todos los hijos Más su mujer Todo lo que tú quieras Pero meterte a tocar Unos cables pelados Público por lo que valga Fontanero Carpintero Electricista Profesor de autoescuela Sí, sí, sí Madre mía Público Otra cosa es la guasa De ser profesora de autoescuela Que llevar ahí a uno Hay gente que se pone Muy nerviosa Y que te puede meter En una situación Verdaderamente peligrosa Bueno, pues Una familia feliz Una familia unida Necesidades así Que tú digas Para nada Para nada, gracias a Dios ¿Qué pasó con los estudios? Pues yo estudié El GB El bachiller También hice Primer y segundo grado Cinco años De jardín de infancia Y me metí en la universidad A estudiar magisterio Pero en casa Hacía falta Dinero Y entonces Pues tuve que dejar Los estudios Además me quería sacar Mi carnet Comprarme el coche Y eso evidentemente Me lo tenía que pagar yo todo Entonces Tuve que dejar apartados Los estudios de la universidad Le hubiese encantado Ser profesora No pudo ser Esta mujer Cuenta que tiene La edad de 16 años Cuando conoce al primer Hombre de su vida Porque esta señora Que era entonces Una empollonas No salía nunca No salía nunca La prima le insiste Ya por fin sale Te dice Ha venido un muchacho Nuevo al grupo Muy guapo Sí Y nada Nada Ya me convenció Salí por fin Fin de semana Que no tenía Exámenes Ni nada Y nada Flechazo Flechazo Lo vi y me enamoré Muy bonito Me enamoré Al ritmo de la música De los 80 Podemos recordar Maestro Ufrasio Suéltame temas Más de los 80 A ver otra Otra canción Otra A ver Chiquitita Sabes muy bien Que las penas Vienen y van Y desaparecen Otra vez Te vas a bailar Y serás feliz Como flores Que flores Que flores Que flores Que flores Chiquitita No hay que llorar Las estrellas Brían por ti Allá en lo alto Quiero verte Sonreír Para compartir Tu alegría En fin Maravillas De temas Que se quedan Para siempre Comienza noviazgo Que dura ¿Cuánto tiempo? Nueve años Los dos trabajando Los dos trabajando Pero nosotros Muy tradicionales En su casa Yo en la mía Arreglando El pisito Empezamos a arreglar El pisito El ajuar Lo que antiguamente Se hacía Y ya por fin Después de nueve años Para tener todo eso Hubo que estar Nueve años Los dos aportando Es decir Hay un tiempo Para conoceros Muy importante Hay un proyecto De futuro En el cual Participáis los dos Cada uno Aportando lo que corresponde Es decir La cosa estaba Bastante Formal Todo muy formal Muy serio Se casa con 25 años Ella 26 Su novio Lo hace En el rocío En el rocío Por todo lo alto Coro rociero Coro rociero Ella vestida De sisi emperatriz Que es mi sueño Público Me encantaría Casarme de sisi emperatriz Voy a ver si aprovecho El traje de comunión De mi hermana Y me pongo un velo O algo La diadema De princesa Enamorada Viaje de novios Todo estupendo Tu madre estaba ahí detrás En la foto Mi madre estaba detrás De la foto Mira a su madre Sí, ve las gafas Ahí está Con las gafas Que lleva De cuando sale al exterior Muy bien La verdad Bueno El caso es que Se casan Todo va muy bien Sois muy felices Él trabajando fuera Tú en casa A cargo de De la tropa Los dos deseando ser padres Y viene el primer lío Comienzo Estupendo ¿Qué pasó con el trabajo De tu marido Y la relación vuestra? Pues que él estaba Todo el día Fuera De casa Se iba muy temprano Llegaba por la noche Y la verdad Es que no No disfrutábamos Ya como un matrimonio Porque ya le salió Porque ya le salió ese trabajo De que estaba todo el día Fuera Y la verdad Que llegaba cansado No quería salir No hacíamos nada juntos Y ya empezaron Las discusiones Y ya se fue un poco Todo al traste Los niños No tenían que presenciar Tantas peleas Y al principio Pues fue complicado Pero se llegó A la comprensión Por parte de los dos Que había que acabar Con el matrimonio Dice esta mujer Ella cree Que esto ocurre Con mucha frecuencia Noviazgos muy largos Provocan matrimonios Que duran poco ¿Es esto verdad? Ah que sí Me encanta colmenar Juan pregunta Y yo digo Lo que quiero Yo no sé Si duran o no Pero voy a decir Que sí Que se apañe Juan Muy bien Muy bien Colmenar Muy bien Que sepáis Que hay cuatro cadáveres Ya en el equipo Por comerse lo que habéis traído Qué barbaridad Qué cantidad de comida Bueno Te separas Y te vas a vivir Con tus padres Me imagino Que te vuelcas Con los hijos Con los niños Ninguna queja De tu ex No, no Al contrario Todo bien Y se apunta Al gimnasio Para descargar La tensión De un trabajo De unos hijos De una monotonía Y allí en el gimnasio Coincides En una máquina Próxima A la tuya O En las máquinas Que se utilizan En las máquinas Que se utilizan Como se dice En el cardio En el cardio En el cardio Pues nada Entre bicicleta Spinning Spinning Pues nada Conozco a un chico A otro chico Y empezamos a hablar Pero este chico Era muy cortadillo Y después de varios meses Hablando Pues ya como él No daba el paso Pues se lo di yo Y le di mi número de teléfono Comienzan a salir juntos Cinco años más joven Y a los ocho meses Tú vivías con tus padres No querías molestar Este hombre se portaba Estupendamente Con tus hijos Con mis hijos Estupendamente Y tomáis una decisión Sí Nos vamos a Cogemos un pisito de alquiler Y nos vamos a vivir juntos Hombre Es a tener en cuenta Hay que valorar Que un hombre Cinco años más joven Que la señora Que sabe que tiene dos hijos Y que no pone inconvenientes Y en un pueblo Encerrado Que es que En verdad Era la comidilla De toda la gente Te vas con una mujer Mayo Con dos niños Chiquillo Donde va Donde te mete Y él ahí La verdad es que Muy bien El caso es que Él hizo oídos sordos A ese tipo de comentarios Y como él Siguió con su idea Fueron muy felices Salían Entraban Y lo que ella más valoraba O de alguna de las cosas Que más tenía en cuenta Es que con tus hijos Se portaba Cuando yo trabajo Yo trabajo Y llego tarde Suelo llegar tarde también Pues me los tenía ya bañados Comidos Senaditos Ya vamos para Y un encanto de chico La verdad Se portaba súper bien Llegar a tu casa Y que esté la cena Preparar a tus hijos Bañados y cenados ¿Cuánto vale público? Eso no tiene precio Eso no tiene precio Esto es una cosa Que hace mucho daño En las señoras Esto dice Ay madre mía Pero una vez más El trabajo Se lleva Se carga Vuestra relación Porque él tenía Trabajo nocturno Igual Empiezan las tensiones Se dejan de hacer Las cosas Que ayudan A que la pareja Continúe No cuidas la relación Ya no coincidíais Prácticamente Y en las vacaciones Que yo tenía A mis hijos Y nos íbamos de vacaciones Yo me iba sola Con mis hijos Es que no coincidíamos Y lo hablaba Dieciocho veces Con él Vamos a Vamos a hacer cosas Juntos Pero yo pienso Que lo que suele pasar Cuando ya llevas tiempo Con las personas Que descuidas la relación Te crees que es todo Para siempre Y al final Pues Pues se fue al galete Me fui Bueno Con todo el dolor De su corazón Esta mujer decide Acabar con esta relación Y más tarde En una salida también A divertirse con las amigas Le presentan A un muchacho Que está destinado Por su profesión Y su trabajo Tiene como destino Sevilla Sevilla Comenzáis a veros Y descubres Que tenéis muchas cosas En común Sí Él tenía pedido Un traslado a Tenerife ¿Qué pasó? Pues que A los meses De conocernos Porque como ella Tenía pedido el traslado Antes de conocerme Pues Lo destinan a Tenerife Y se tiene que ir A Tenerife Él te pide Que te vayas Sí Con él Evidentemente Yo tengo aquí mis hijos El padre de mis hijos Está aquí Y yo no me puedo ¿Tu trabajo? Mi trabajo Bueno el trabajo Podría pedir el traslado Y demás Pero bueno Que de todas maneras Lo principal Era el padre De mis hijos Que estaba aquí Y por supuesto Que no lo iba a dejar Que bueno Pasarían dos años Y entonces Él volvería a pedir El traslado Para Sevilla Y esos dos años Pues estuvimos viéndonos Él venía un fin de semana Si otro no Y después yo iba Con mis hijos Cuando podía O sola Si me podía escapar Y ya está Y nos veíamos así Nos estuvimos viendo Durante dos años así Pero os ilusionaste Bastante Llegasteis a presentaros Las familias Sí, sí Él se compró allí el piso Porque tú pensaste Que habías encontrado Al hombre de tu vida Pues lo que suele pasar Yo No está bien Hacer lo que hice Pero yo vi que Él empezó a venir Cada vez menos Empezó a distanciarse Se escondía con el móvil Y una vez que se metió En el cuarto año Que sé que no se puede hacer Pero yo cogí el móvil Y le vi una conversación Con una chica Y ahí se acabó todo Muy bien Una chica Le manifestaba En un mensaje Algo cariñoso Esta señora Como bien ha dicho Haciendo algo Que no se debe hacer Pero que por lo visto Lo hacen Yo creo que Tú y quizá alguna más No creo Tuvieron que pasar Cuatro años Para conocer A la que sería Su última pareja Te invitan a un partido Del Betis Y en dicho partido Te presentan a un señor Que a ti ¿Qué pasó ahí? En el palco del Betis Yo no había ido A un campo de fumo En mi vida Me invitan al palco Fui Y nada Y había allí un señor Señor porque además Era mayor que yo Los demás Siempre he tenido relaciones Muchos más jóvenes Y la verdad es que Empezamos a entablar amistad No fue un flechazo Porque yo No me enamoré de él Pero la verdad es que Le di oportunidad A conocernos Porque es una bellísima persona Me encantó Bueno El único problema es que Él era estupendo Pero ella no estaba enamorada Estaba enamorada La cosa siguió y no Dice ella que le dio hasta rabia Hasta coraje Coraje Y a mi madre más Y a tu madre más A mi madre más Porque le encantaba No enamorarse de este hombre Pero las cosas no se pueden forzar Y dice una frase Que es fantástica Si no nace no crece Sí, es verdad Y termina con él Porque no se merece Que esta relación Fuese a medio gas Por la parte que te corresponde No, no, además Él se merece una persona Que lo quiera Porque es Estupendo Y la verdad es Yo creo que La mejor persona Que he conocido Como pareja Bueno, pues no se resigna Lleva dos años sola Quiere tener compañía Sí Y solo pide a alguien Que entienda Cómo es ella Que esto Es muy fácil Entender unos unos a los otros ¿Verdad que es muy fácil? Claro Muy bien, Colmenar Muy bien, Colmenar Ahora ha dicho Que toca Sí, sí Muy bien Y que dé lo mismo Que ella da Para ello Tiene una báscula En la que se va a ir pesando Lo que va dando cada uno ¿Verdad? Muy bien, Colmenar Qué bueno Tengo que entender Dice Atención Buena conclusión Que todo el mundo No quiere igual Y que todo el mundo No se entrega De la misma manera Y eso no significa Que no te quieran Efectivamente Bueno Busca un hombre responsable Que respeta a sus hijos Un hombre activo Porque a ella Le gusta el deporte Le gusta moverse Hacer cosas Con inquietudes Que proponga Situaciones diferentes De su edad Ojalá que sea de cerca Porque la distancia Sí No hay cuenta Por Dios Y ya si es cariñoso Y romántico Completito Es El no va más Bueno Pues vamos a hablar Con el caballero Hola Buenas tardes Buenas tardes Juan Nombre por favor José Pues José Adelante Te dejo hablando con Inma Pregúntale Inma Hola José Gracias por llamar Gracias a ti Inma Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué edad tienes? Tengo 48 años Vale ¿Y de dónde eres? Soy de Los Rosales De aquí también De un pueblo de Sevilla Cerquita Sí es verdad Sí Y te gusta el deporte Hacer cosas Sí Inma Tenemos un gimnasio Aquí en la familia ¿Tú más? Mira que bien Tenemos aquí un gimnasio En Tofina Estamos cerquita de Los Rosales Qué bien Sí Estado civil no lo sabes Ah Estado civil Sí por favor Sí Estoy divorciado Vale Estoy divorciado ¿Tienen familia? Sí Tengo dos hijas Pero ya están independizadas O sea Yo vivo solo en mi casa Perfecto Vamos A ver Ella tiene dos hijos La verdad que viviendo con ella Uno Uno de 18 años Que lo sepas Y que lo tengas en cuenta Sí No me importa Bebes, fumas Bebes como dice ella Un par de cervecitas solitos Pues mira Pues de vez en cuando Está bien Está muy bien ¿Y fumar? No, fumar no fumo Yo tampoco Pues yo no sé Si quieres preguntarle ya Por saber Cariñoso y romántico Dice la señora Que le gustaría Que esa persona fuera Pues claro que sí Y más con esta edad Pues claro que sí Bueno Pues algo más O ya le llamas tú Ya vamos hablando Y vais hablando Muchísimas gracias por llamar Pues José No te preocupes Que le damos Le facilitamos Tu número de teléfono a la señora Y ya Cualquier día de estos Sonará Y a rezar Porque tengáis tarifa plana Sí La tenemos La tenemos Que por lo menos Buenas tardes Hombre Suerte Un saludo Gracias Un saludo Un saludo Muy bien Pues Desearos suerte Y que recibamos Con un fuerte aplauso A Eva Ruiz Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Y luego algún día Sabrán por qué Sabrán por qué No podemos decir nada más Nada, nada Público, gracias Buen viaje Colmenar Ahí se iba Juan y medio Hablando a la cámara Bajito para no contar nada Pero sí tenemos que contar Y conocer la historia De Pili Muy buenas tardes Buenas tardes Pili, hace mucho tiempo Que no te veíamos Pues sí, hija mía Madre mía Pero a ver ¿Cuánto tiempo? Público ¿Saben ustedes cuánto tiempo Llevamos sin saber nada De Pili? Cinco años ¿Han escuchado? Cinco años Colmenar Tenéis que haber hecho el lobo Ahora sí Ahora sí Oye, que no es un mes ni dos Son cinco años Son cinco años Una barbaridad Bueno A ver Yo estoy segura De que vienes a contarnos Buenas noticias Porque te veo en un sillón doble No sé A ver ¿Qué vienes a...? Dos noticias Dos Dos noticias Pero dos buenas noticias Dos buenas noticias Pues esto sí que es una noticia bomba, ¿no? Va a empezar ¡Bomba! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Yo quise ver a los oles Son con este baile Que es una bomba Para bailar Esto es una bomba Para gozar Esto es una bomba Para bailar Esto es una bomba Es que si no seguimos Que conozco ya Colmená Se vienen arriba Y acabamos terminando La bomba entera ¿Sí o no? Sí Ya ves Lo sé Lo sé Que traen con ganas El cuerpo con ganas de baile Bueno Vamos a empezar por el principio A ver La primera noticia Que tienes que contarnos Que tengo pareja Que tienes pareja O sea que Ya Has encontrado pareja Me imagino que estarás contentísima Muy contenta Bueno Si es que ya saben Público Es la mejor manera De vivir la vida La mejor manera De vivir la vida Es en compañía Y la segunda noticia Que tienes que contarnos Te lo diré Cuando esté mi pareja Aquí sentado conmigo Habéis escuchado Que nos van a tener aquí Todo el rato expectantes A ver qué pasa Sí Ahora Pueden hacer otro logo Venga A ver cómo suena Venga Bueno Bueno Estamos pendientes Ya conoceremos a su pareja Que a todo esto Bueno yo quiero que me cuentes Cómo te ha cambiado la vida Ya teniendo pareja Me ha cambiado al 100% Estoy muy feliz Muy contenta Un hombre muy bueno Y tengo todo Que yo recuerdo Que antes no te quitabas el pijama O no No me quitaba el pijama El trabajo a mi casa Mi pijama Otra vez mi trabajo Mi casa Y ya está Y poco más Ahí podíamos decir Que se limitaba a tu vida Sí Ahí No más ¿Y cómo se llama tu pareja? Juan Uy Como el tocayo Su tocayo El presentador del programa Pero no tendrá Tiene bigote Y también No No tiene bigote Es harto Pero no tiene bigote Bueno ¿Qué nos puede decir de tu Juan? De Juan Que es un hombre muy cariñoso Muy bueno Tiene un corazón Que no le cabe en el pecho Y eso es fenómeno Dices que también es atento Sí, atento a mí Está siempre A todas horas Y muy cariñoso Como decías Más cariñoso que yo Bueno Aquí donde te vemos ahora mismo Que ya estás contando Que tu situación ha cambiado Que estás muy feliz Muy contenta ¿Tú no eras capaz de llamar al programa? No, yo no ¿Qué te pasaba? Porque me decían Por la gente Por la cara Que me van a decir Mira, estaba el programa Busca pareja Ay, qué miedo tenemos La gente me daba mucho miedo El que dirán El que dirán Y todo El que dirán Siempre pesa muchísimo Y decía Yo Me aguanté Yo no quise venir Yo no quería llamar Y el que dirán Me pesaba Pero Fue entonces Que llegaste a venir ¿Cómo? Porque Porque me llamó una amiga Mi amiga Paqui Ah, tu amiga Paqui Claro, porque Paqui insistió Paqui llamó De hecho por teléfono Por teléfono Y vino conmigo al programa Bendita Paqui Bendita Paqui Bendita Paqui Y en estos cinco años Como ustedes comprenderán La vida de Pili Ha dado mucho de sí Pero creo que es el momento En que recordemos Que nos contaste Hace cinco años Vale Ha decidido venir al programa Porque piensa Que aquí solo vienen Hombres de bien Sí, que es verdad Ella solo busca Un hombre bueno Que le dé cariño Porque dices Que nunca te han querido Como tú crees Que deberían haberlo hecho Dieciséis años Dices de un matrimonio Realmente estupendo Estupendo, de maravilla Estabais siempre Con familia vosotros Sí Rodeados de familia ¿Y con quién salíais siempre? Con mi hermano Mi cuñada La hermana de mi cuñada Y si a ti no te apetecía salir ¿Con quién salía tu marido? Con mi cuñada Con tu cuñada Con la mujer de mi hermano ¿Qué observabas entre ellos? ¿Qué notabas tú entre ellos? Guiño Cosas Hacías sin por la cabeza Hacían cosas Tengo entendido que te dijo Ya no estoy enamorada de ti Ya no estoy enamorada de ti Estoy enamorada de tu otra mujer ¿De quién? Le preguntaste tú ¿De quién? ¿Y te contestó? Y me contestó De tu cuñada Le dijo textualmente No voy a aguantar más cuernos Y al día siguiente Se fue de casa Se fue de casa Bueno ¿Cómo es que estás sola Con 50 años, Pilar? Porque no ha salido El hombre que yo quiero ¿Pero no has tenido pretendientes? He tenido un pretendiente Pero no cuajó ¿No cuajó? No ¿No te has centrado mucho En trabajar Y sacar adelante A tus hijos? Verá, eso sí Mi trabajo Mi casa Mis hijos Y así he estado Dice que ya ha llegado El momento de rehacer su vida Y dice ya Y me gusta mucho Porque lo piensa de corazón Y si ya Es que tengo que ir Al programa de Juan y Medio Pues voy Pues voy Pero que sepa usted Es que viene como al matadero Ella lo reconocía Venías como al matadero Te preocupaba muchísimo El que dirán Y al final Con tanto pensarlo Y tanto pensarlo ¿Con qué te encontraste? ¿Qué te dijeron en el barrio? Pues estaba muy bien Que salía muy guapa Y muy contenta Y que estaba muy bien Estaba muy bien Muy bien O sea que al final Fueron todo Todo bien Felicitaciones Todo el mundo se alegra De que hubiera venido Sí, sí, sí Todo el mundo Bueno, tanto es así Fíjense Ella pensando Voy al programa La amiga es la que llama La amiga le insiste Viene Cuéntale al público Cuántos hombres Se interesaron en ti 118 personas Mucho lobo Se va a escuchar esta tarde 118 hombres interesados Son muchos señores Muchos señores Sí, señor Bueno ¿Qué me ha dicho? Si lo llego a saber Vengo antes Vengo antes Hombre Pues claro que sí Bueno, Abel ¿Qué tal te fue Con tu lista provisional? Esa lista que damos A todos los invitados Para que se lleven 4 o 5 teléfonos Fue muy bien Todos los que llamabas Pero que no Llamaste al del directo Llamar del directo No me gustó No te terminó de cuadrar No Y conocí otro de De ahora De estos A ver, me acuerdo Bueno, de otra ciudad De al lado de Sevilla Y tampoco te gustó Y tampoco me gustó Y fui conociendo personas Pero no me gustaron Y fuiste llamando Fuiste llamando Y te quedaste sin Nombre de tu provincia De la provincia de Sevilla Todo Si tenías que haber llamado Colmenar Y llamé a Jaén Claro ¿Sí o no? O de la provincia de Málaga Pero bueno Llamaste después A Jaén A la parte de Jaén ¿Y qué tal? Pues llamé a Jaén Empecé con Linares No me gustó Que llame de Linares Y después Pues llamé a Juan Pero de ahí A que llamara a Juan Había pasado ya Un mes por lo menos Un mes, sí ¿Y qué tal esa primera conversación? ¿Qué recuerdas? Pues lo llamé Y no me cogía el teléfono ¿Dónde estará Juan? Bueno, por lo que Con la llamada Se le quedó en el móvil Pues cuando él volvió Pues me llamó Por la noche Y ya le contesté Digo, soy la muchacha De Juan y medio Dice, ah, vale Y se puso muy contento Y estaba así rentado Sí, porque no lo pillaste En su mejor momento No, no estaba Una pierna cayó la Porque le cayó Una viga en lo alto Bueno, en un roce Pero le lastimó la pierna Entonces estuvo cayolado Y ahí estuvimos hablando Día, noche Y todo Increíble Bueno, pero Como no empieces cayolado Claro, eso no impide hablar Y sobre todo Si te va gustando Todo lo contrario Claro Se entretiene más Y empezasteis a hablar Sí Y a no parar de hablar Era un encanto Era un encanto Con un hombre Hablando por teléfono Una sonrisa Siempre conmigo Haciéndome reír Es un hombre Muy simpático Que encajaba y muy bien Tú ya te diste cuenta A ver, me gustó De primera hora Me gustó en su voz Y todo Se llamaba mucho Dice que se pasaban Horas y horas Hablando por teléfono Pues sí Bueno Te daban las diez Y las dos Las dos Y las tres Y nos dieron Las diez Y las ocho Las doce Y la una Las dos Y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró La luna Y nos dieron Las diez Y las ocho Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró La luna Yo recuerdo Que tú vivías Con tu hija Con mi hija Con dieciocho años ¿Y qué te decía Al verte siempre Porque por las noches A las siete de la mañana Me despertaba Llamándome por teléfono O de madrugada Me llamaba Y dije Mamá El guano duerme de noche Pero no crean Colmenar Porque dice Yo lo ponía en silencio Yo lo pongo en silencio Pero lo ponías en vibración Claro Y entonces Por el móvil En la mitad de noche Vibraba Entonces escuchaba Vibraba de noche Y decía Mamá El guano duerme Digo Sí, hija mía Sí, duerme Hija mía Porque esta noche Te ha llamado Te ha llamado No para de llamarte Pero dices Que lo decía Con la boca chica Porque ella estaba Muy contenta Ella estaba muy contenta Es una niña muy feliz Muy contenta Porque me ve muy feliz Muy contenta Y por para adelante Me decía Por para adelante Para adelante ¿Qué era lo que más Te gustaba en ese momento Cuando solo le conocías Hablando por teléfono? Pues yo decía Cosas Y decía como era Como Ya Yo tengo entendido Además que a ti Te dio mucha confianza El que te diera tiempo Que no era un hombre Bueno, yo decía Cosas despacito Porque a mí no me gustan Las cosas ligeras Yo le dije despacito Y nos vamos conociendo Y eso Y cuando ya Colmenar ¿Cómo le gustan a ella Las cosas? Despacito Quiero mirar tu cuerpo Despacito Para que te diga Cosas al oído Para que te cuentes Si no estás contigo Despacito Quiero disfrutarte A besos Despacito Dime las paredes De tu laberinto De ser un cuerpo Ay, con lo bien Que estabas bailando tú Venga Pónmelo un poquito Es que el despacito Lo tenemos ya clavado En los genes Madre mía Bueno, Colmenar Si yo digo Que me vigiléis Perfectamente a Pili Que yo quiero ir A hablar con Juan ¿Me la vigiláis? Sí Despacito Ahora vengo Ahora vengo Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, mamá? Muy buena Bienvenido de nuevo Gracias Encantado de verte ¿Qué te cuentas? ¿Bien? Estamos bien Bueno, estamos bien Camino ya De cinco años Con Pili Un montón de tiempo ¿A ella le ha cambiado la vida Y a ti? A mí también ¿A ti te ha cambiado mucho la vida? Cuéntame Muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo Yo creo que antes Estabas bastante más deprimido Dice Es que no tengo palabras De los solos Que yo estaba solo Y no Sí, pues me ha cambiado bastante Exactamente Le ha cambiado bastante la vida Porque dice que estaba solo Triste Y ahora tienes ya otro ánimo Es una mujer además muy animosa ¿Verdad? Muy alegre Una gran mujer No tiene palabras para definirlas Dice que la vida La ha cambiado por completo Desde que estáis juntos ¿Estáis siempre juntos? Siempre ¿Los hacéis todos juntos? Porque los pillos que tengo yo Es para estar juntos ¿Qué haces? Ah, bueno, sí Porque es verdad Que hacéis muchas cositas Y dice Nosotros hacemos lo que sea Pero siempre juntos Cuando te llamó Que yo no sé si ya tenías esperanza De que te devolviera la llamada Había pasado un mes Juan Te pilló regular Te pilló con un pie Es cayó helado Uy Me cayó una viga Y digo Estaba en la casa Y había un compañero Digo La vi en la tele Y digo Llámala A ver si pudiera tener suerte Sí, porque le pediste a un amigo Llámala Que yo a esta mujer No la puedo perder De lo que te gustó A ver si pudiéramos tener suerte Y bueno Parece que tuvo suerte Porque los días fueron pasando Los días fueron pasando Pero al mes Suena el teléfono ¿Qué recuerdas de esa llamada? Un montón de alegría me dio Te dio mucha alegría Ya te gustó desde primera hora Como a ella le pasó Sí, yo desde que salió me gustó Y ya desde que hablabas con ella también Quiero decir Cada día más Que cada día más Cada día más ¿Qué pasaba con el teléfono, Juan? Fue El teléfono Fue Teléfono de día y de noche ¿De día y de noche? Bueno, me hablaba igual Si lo tenía que poner en vibración Para que no sonara Y la hija lo escuchaba y todo Lo escuchaba Y si me decía que no dormía Mamá no duerme, Juan No duerme, sí Pero se levanta y me llama A ver qué tal Os tenéis muchas ganas de hablar De contaros todo En fin Bueno Cuando ya no tuviste la escayola Por fin tuvisteis vuestra primera cita ¿Dónde fue esa primera cita? La primera cita aquí en Sevilla Vine yo con un amigo mío Que me trajo Y la... Vamos Y ya quedé con ella Y vinimos aquí a ver Vine a conocerla Y viniste a conocerla ¿Qué tal esa primera cita? Bueno, fenómeno Encantado Encantado Os disteis dos besos Pasasteis todo el día juntos Todo el día Y yo no sé si tu amigo Te dejaría un ratito a sola Porque claro Igual que los secretos Macarraos nuestros Pero bueno Venga ya Vaya Se retiraba Dar a los nuestros Como policía secreta Pendiente de todos vosotros Pendiente Pero bueno Chiquillo Muy poca intimidad Bueno Dice Yo ya no podía andarme Yo no sabía qué hacer Para despistar a mi amigo Pero es que no podía hacer nada Estaba él con vosotros Bueno A ver ¿Y en la despedida? Digo yo que sí ¿No? En la despedida Sé que estaba en el coche Yo la acercamos allí A donde vivía mamá ¿No? En la plazoleta Y me bajé Le di dos besos Bien dado Bien dado Y ya pues Le di 20 horas O 40 horas No me acuerdo Digo Luego el fin de semana Te va para vivir Y ya está Y ya está O sea que tú Siguiente cita En el pueblo En el pueblo ¿Y qué tal fue esa cita? Pues esa cita También fue fenómeno Muy guapa Muy bonita Estuviste muy a gusto Yo tengo entendido Que ella Llegó ella La recogió La tienda de autobuses Tenía un sobrino mío Que tenía hambúrguer Estaba la su mujer Y la conocieron Ella nos ha contado Una noticia bomba Pues no lo sé No lo sé Mira que disimulado Porque le ha dicho Tú no cuentes nada Hasta que tú no estés conmigo Fuera en plató No sé lo que será Claro Ah con razón Se llevan también Son mi carne Y están compinchados Para contarnos las cosas Pero nos las vas a contar luego Cuando volvamos de esta pausa Para la publicidad Vale Estaba yo escuchando Aplaudir a Colmenar Y pendiente del reloj Que aquí dice Son las 5 y 57 minutos de la tarde Seguimos en directo Y recuerden Que yo charlaba con Pilar Con Pili A la que hacía 5 años Que no veníamos Tenía muchas cosas que contarnos Dos noticias bomba Una ya la sabemos Ya tienes pareja Estás muy feliz Te ha cambiado mucho la vida Pero me ha dicho Que la segunda noticia Hasta que no salga Juan No nos la vas a contar No Pues adelante Juan Muchas gracias Sara Aquí está Juan Bienvenido de nuevo Siéntate ahí al lado Que nos gusta ¿verdad? ¿Eh? Colmenar Sí Bueno Bienvenido De nuevo Juan 5 años Yo ya con Pili ¿Tú dirías que estás enamorado? Yo hasta las trancas Yo creo que ha quedado muy claro ¿No? O sea que se ha entendido perfectamente ¿Dices que cada día la quieres más? ¿Esto es verdad? Muchísimo más Cada día más Y no hay ¿Cuándo decidiste dar el paso De vivir con Juan? Cuando iba a empezar la aceituna Y ya digo Pues me tengo que ir con el bebé Con el El mes de Sí porque al principio Os veríais los fines de semana Sí los fines de semana nada más Y después ya Cuando empezó la temporada La temporada de aceituna Pues me tuve que ir a vivir con ella Pues Pili me vas a permitir Que yo recuerde Hablando de aceituna Porque me lo has recordado tú Que esta misma noche Tenemos un nuevo capítulo De la serie Entre Olivos A partir de las 15 de la noche Aquí en Canal Sur Ahí recuerde Mira Ana Ruiz Que guapa está Y qué papel más intrigante Por cierto A mí cada semana Me tienen siempre en vilo Porque tiene una trama De mucho suspense Mucha intriga Cuando ya parece Que la trama va por un sitio De pronto a la semana siguiente Va por otro lado La verdad que está muy interesante Recuerden Entre Olivos Hoy A partir de las 10 y 5 De la noche Aquí en Canal Sur Bueno pues Pili que decidió Aprovechando esa temporada De la aceituna Irse a vivir ya con Juan ¿Qué tal han recibido A Pili en bailén? Juan En bailén Mi familia quiere muchísimo Y vamos Y la gente igual Más que a mí Más que a ti A comparación Más que a mí Hombre es que ella Es una mujer muy alegre ¿No? Yo creo que ella Es una mujer empática Que entabla relación con todos En todo entra En todo Una mujer más apañada Y en fin No hay palabras Para hablar con ella No hay palabras Pues lo que yo ya no tengo palabras Porque a ver ¿Cómo os lo explico? Colmenar Yo y todos los espectadores Estamos deseando saber ¿Cuál es esa segunda noticia bomba Que nos tenéis que dar? Porque nos casamos el mes que viene ¡Uy! ¡Nos vamos de boda! Pues sí Pero bueno Nos vamos de boda ¿Lleváis mucho tiempo planeándolo ya o qué? Sí Mucho tiempo ¿Sí? Desde que no Por él Desde el primer mes Que me conoció Que ella casarse Juan Que tú ya te veías preparada Para casarte Desde el primer mes Era que Una vez que se vino conmigo Pues dije ya Nos casamos Pasa que ya no No quiso No era el momento No era el momento No era el momento Despacito Y ahora a un mes Sí, lo del despacito Te ha gustado a ti Pero ¿Cómo van esos preparativos? ¿Qué tenéis ya organizado? Muy bien Muy bien Ya tenemos todo comprado Un local que nos han dejado su primo Lo tenemos todo ya comprado Todo preparado Todo preparado Cuando salgamos del ayuntamiento Al convite Todo Y hay una cosa que nos preocupa mucho Tú sabes que a mí me gustan mucho Esos detalles El traje de novia Porque el traje de novia está comprado Y ya se sabe ¿Os puede decir algo? No lo habrá visto Juan No, Juan no lo ha visto Juan sabe el color Ah, el color Pues cuéntalo Color Salmón Color salmón Muy bonito el color salmón Bueno Y yo imagino que ya para celebrar esto Pues alguna escapadita romántica O alguna escapadita Tendréis organizada ¿O no? Pues sí Mi hija me nos ha regalado Bueno, queremos ir a Rocío Porque Él quería ver la Virgen de Rocío Y mi hija nos ha regalado el viaje de novio Qué bueno Pero después nos iremos después de la Virgen de la Cabeza Porque la semana que nos casamos A la otra semana es la Virgen de la Cabeza Entonces Siempre vamos a la Virgen de la Cabeza Qué bonito Les aprovecharéis ese momento Que nuestro trabajo lo permite de ir allí Espero que sí Y que podáis disfrutar muchísimo Y yo tengo entendido Que nos ibais a dar algo más No sé Sí Un regalito Así A ver Para que vaya a la boda Oh Qué bonito Miren aquí Enlace matrimonial Juan y María del Pilar Para pasar Que Juan y Medio Y Eva Ruiz Y Eva Ruiz Os esperamos el día 21 de abril A la una de la tarde Ahí están los compañeros recogidos En el Ayuntamiento de Bailén Qué bueno Pues muchísimas gracias por invitarnos Sin duda Haremos todo lo posible Por acompañaros en ese día tan importante Gracias Porque también nosotros ya sabéis que lo disfrutamos muchísimo Y que esperemos que vayáis Viendo cómo habéis conseguido cambiar esa situación Y veros tan felices Pues sí, día mía Pues enhorabuena Estaremos pendientes de esa boda Gracias Pilar Gracias Pili Te digo Pilar y Pili Buenas tardes Gracias Seba Y hoy vamos a comenzar nuestro tiempo de actualidad Poniendo en valor Enorgulleciéndonos De la labor que se presta Desde los hospitales públicos de Andalucía Hospitales que se han convertido En todo un referente No solo a nivel nacional También fuera de nuestras fronteras En materia de trasplantes Y donaciones de órganos Un referente No solo por la magnífica labor Que se hace desde el punto de vista De los profesionales Sino también Y por supuesto Por la generosidad De todos los andaluces Que en esos momentos tan duros En los que se pierde a un ser querido No dudan en donar vida Laura Por eso y porque hoy es el día nacional Del trasplante Desde este programa Queremos seguir fomentando La donación de órganos Que los andaluces Muchos de ellos Tengan todavía una ventana De esperanza a la que agarrarse Por eso y porque los datos Nos avalan hoy A 21 de marzo Cuando apenas llevamos Tres meses de este año Ya se han realizado en Andalucía 240 trasplantes Y para que ustedes vean Un ejemplo de vida Y para que sepan cómo funcionan Tenemos con nosotros En la tarde de hoy A Elena Correa Que es enfermera Y forma parte De la coordinación de trasplantes En Huelve y Almería Y a Julián y a Manuela Que ellos dos son trasplantados Muy buenas tardes a los tres Y decíamos Elena Afortunadamente somos Punta de lanza A nivel mundial en Andalucía Y detrás de todo eso Hay un trabajo ingente ¿Cómo funciona de verdad Toda esta maquinaria suiza Este reloj perfecto Para que podamos llegar A esta cifra récord? Buenas tardes Laura Pues gracias a Dios Hemos conseguido aumentar Muchísimo las tasas De donación y de trasplante En Andalucía Es gracias a un trabajo Y un esfuerzo De muchísimos profesionales En cada uno De los hospitales De nuestro sistema sanitario Podemos en cualquier proceso De donación o trasplante Podemos intervenir Pues desde Unas 150 200 personas Todos somos exactamente Igual de importantes Y te hablo de profesionales Son tantos Porque tienen la misma importancia Desde la señora De la limpieza Que limpia el quirófano O que limpia la habitación Donde vamos a preparar A los trasplantados Para recibir el implante Como el cirujano Más eminente Todos tenemos Una función importantísima Y sobre todo Los ciudadanos Realmente los que consiguen Y los que han hecho Que las tasas de trasplantes Y de donación En Andalucía Sean tan altas Son nuestros ciudadanos Nuestros conciudadanos Son esas personas Que en vida Han dicho que sí Que les han dicho A sus familiares Que quiero ser donante Que me quiero ir De este mundo Siendo un héroe Transmitiendo vida Y para eso Quiero ser donante De órganos Y gracias a ellos A los que hemos conseguido Y por supuesto A los medios de comunicación Que nos ayudan A transmitir este mensaje Y que a eso Que tanto Me han dicho muchas veces Los familiares De los donantes de órganos Pues que llega Al hogar De todos los andaluces Y tanto Porque Esa solidaridad De la que hablamos Esas cifras Que son Realmente escandalosas Pero que esconden detrás Historias reales De personas de verdad Como es el caso De nuestros invitados De esta tarde Y vidas que cambian Porque Julián La suya Lo ha hecho sin duda Desde que hace tres años Recibió un nuevo corazón Sí, bueno Yo tenía un tipo de vida Totalmente diferente A lo que tengo ahora Yo era Era suboficial De la Armada Española Estaba en primera línea Estaba embarcado En un buque anfibio Y bueno En cuestión de dos semanas Incluso Bueno, había hecho las pruebas Incluso Para el reconocimiento médico Para irme otra vez a Somalia Un despliegue de seis meses Y de buenas a primeras Pues empecé a sentirme mal Y de llevar una vida activa Haciendo deporte Y A verme en una cama Y Un cuento de dos semanas Porque ¿Qué le dice Julián exactamente? Miren que es una persona aventurera Pero no podía esperar Que la vida Como siempre nos pasa Nos da un golpe Nos sorprende Usted se encuentra Que le dicen de repente Que tiene el corazón dilatado Sí, sí Yo me encuentro mal Empiezo a encontrarme mal Y en año nuevo Comiendo con la familia Me encuentro tan mal Que le digo a mi mujer Que me lleve al hospital Y allí Casualmente había un médico Que estaba de urgencias Era cardiólogo Y vamos Se dio cuenta De primeras Que es lo que tenía Y Y cuando me dijo a mí Que tenía una Una enfermedad De corazón Yo decía que no era posible Yo lo que tengo es una neumonía Yo estoy bien Yo estoy haciendo deporte Y estoy Sano Y tengo 42 años Yo no me podía creer Que Que eso me estuviese pasando a mí Porque a raíz de una infección Que había cogido probablemente Dicen en Somalia Es lo que le provocó Esa cardiopatía Las causas no se llegaron a Se jugó con esa Con esa opción también De que podía haber sido Una infección Que hubiese cogido O había estado varias veces Allí desplegado en África Con el barco Y no No llegaron a estar claras Las causas Pero lo cierto y verdad Es que con tan solo 42 años Primer golpe que le da la vida En algo más de dos semanas De repente Se ve en una situación En la que Es una clara muestra De que nos podemos ver todos En la necesidad De recibir un corazón nuevo Su corazón llegó a estar Funcionando al 10% Al 10% Y entonces llega Esa segunda parte Que también le cambia la vida El día en que lo trasplantan Sí, bueno A mí Me habían tenido que conectar A una máquina A una Igmo Un corazón pulmón artificial Que me Bueno Me tenían en una cama Con dos tubos metidos Por la pierna Y Y mal Me dolía Dolía Un montón Y esa misma mañana Ya tuve Yo tuve una complicación Se me formó un trombo En la pierna Y estuvieron Me operó el doctor Alejandro Asúbar Que esperaba verlo aquí Tenía muchas ganas de verlo Y Estuve muy cerquita A perder la pierna Y yo ya Ese día tiré la toalla Yo ya ese día Esa máquina Que además Es otra de las cosas Pioneras en Andalucía Porque esa máquina De la que Está hablando Julián Es algo que le ayudó A mantenerse con vida A mantenerse bien Y que además en su caso Era la primera vez Que se utilizaba Sin sedación Sin sedación, sí Entonces Bueno Yo ya ese día Por la tarde Después de la operación Yo ya Cuando entraron mi madre Y mi mujer allí En el A verme Yo Yo no podía más Yo ya Sabía que me quedaban horas Y Y no tenía fuerzas Me despedí de ellos Fue la cosa más dura Que Escribí una cartita Para los niños Y Y bueno Se emociona porque es normal Y llamé a un amigo Para decirle que se encargase de todo Para no pringa a mi mujer Carmelo Te quiero un montón Y Y bueno Y yo ahí me vi ya En las últimas Afortunadamente no fue así Sí Imagínense la situación Despedirse de sus hijos A través de una carta Y ahora verlo aquí En el programa Este tiempo después A este hombre Pues tan elegante que viene Tan bien dispuesto Tan rebosante de vida Julián Y Laura Perdóname No sé si los compañeros Pueden hacer el favor De enfocar a su mujer Que también nos está acompañando Esta tarde Y que en el momento En el que Julián Está recordando Ese momento tan duro para él Pues lógicamente También se ha emocionado Ahí la vemos Porque toda la familia Pasa un trance muy duro Pero Ese fue un momento feliz Ahí están sus niños Afortunadamente Gracias a la solidaridad Ya no de alguien Que ahora mismo No está entre nosotros Sino también Como decimos tantas veces De los familiares De esa persona Que supieron en el dolor Respetar la decisión De aquella persona De aquel Andaluz tan generoso Que él decidió Que debía regalarle La vida a Julián Y regalársela a Manuela Porque ella Lo lleva perfectamente controlado Son siete meses Y once días Los que hace que a ella De repente Alguien le regaló Un riñón Después de Manuela Nada menos Que cuatro años Que llevabas en diálisis Cuatro años Llevaba en diálisis Y la verdad es que Fue bastante duro Porque al principio Te encuentras más o menos bien Pero después Lo mismo que la máquina de diálisis Te ayuda A mantener la vida Como en el caso de Julián Que si no llega Un órgano No lo puede No estaría aquí ahora mismo Pero si es verdad Que la máquina te ayuda Pero que Te va deteriorando Porque yo al final Ya estaba muy cansada Ya empecé otra vez A estar como Antes de estar En diálisis Empecé a estar cansada A no poder llevar Mi vida Normal Y entonces Un 10 de agosto Llegó Como yo digo Mi ángel Después de tres llamadas Fallidas Porque me llamaron Tres veces anteriormente Y la verdad es que Fue una alegría Muy grande Manuela también tiene hijos También tiene familia También esperaba Ansiosamente Esa llamada Y además dice Bueno En mi caso No era una cuestión De vida O muerte tan urgente Como en el caso de Julián Pero si es verdad Que su calidad de vida Había ido empeorando A lo largo de esos años Que había asistido A diálisis Y tengan en cuenta Nadie se somete A un trasplante Por gusto Es una necesidad Y cuando no queda Otra alternativa Manuela ¿Cómo se espera Una llamada así Tan importante Que te cambia la vida Radicalmente? Hombre Si tú estás En una situación Como la que estaba yo De que está enganchada Una máquina Y que sin esa máquina Pues no No puede sobrevivir Pues La llamada Se espera Pues Cada día Yo intentaba De no Echarle mucha cuenta Porque si le llegas A echar cuenta A esa llamada Cada día Pues llegaría A desesperar Porque La verdad es que Puede llegar a desesperar Una llamada de ese tipo Pero Pero al final Pues por fin La llamada llega Como en el caso de Manuela En el caso de los dos Y no lo olvidamos No cansamos de decirlo Gracias a la generosidad De los andaluces A que somos una tierra Que siempre estamos dispuestas A dar Y en este caso A regalar vida Ellos lo tienen muy claro Tan claro Que los dos Nunca lo podrán olvidar Y Julián dice incluso Yo hablo con mi donante Todos los días No sé Es como si Llevase algo dentro Suyo Su corazón Sí No sé Cómo explicarme Como que tengo ganas De compartir con él Algo de lo que Me está pasando ahora De lo que estoy viviendo Vamos Me compro una moto Voy mucho con la moto Y a lo mejor Veo una cosa Un paisaje bonito Y les digo Mira que chulo Esto Tío Que no sé No sé cómo explicarlo Algo que trasciende A lo físico Necesidad de compartir Ese regalo tan fuerte Que la persona Que a lo mejor está Bueno Dependiendo para los que crean En otro lugar Que disfrute De lo que usted está viviendo De lo que han regalado Es que lo estoy disfrutando Y lo estoy viviendo Gracias a él Y gracias a su familia Ambos dos Insistían mucho En las entrevistas previas Que hemos hecho A la de esta tarde Que se sienten en deuda Y que cada día Se levantan Con ganas de vivir Con ganas de devolverle A la vida Todo lo que la vida Les ha regalado A través de estos donantes Desde luego Hemos convertido Algo tan frío Como una operación En una cosa maravillosa Le han puesto Los rostros Ustedes han visto Como Manuel Y Julián Han cambiado su vida Y Teresa Lo más importante Por lo que estamos Aquí esta tarde Seguro que ahora mismo En casa hay Muchísima gente Que está deseando saber Cómo podemos hacernos donantes Para ser donante de órgano Tan solo Es muy sencillo Es necesario Que se lo comuniquen A su familia Quiero ser donante de órgano Quiero que cuando me llegue El momento Irme de este mundo Salvando vidas Quiero ser donante de órgano También existe La posibilidad De hacer el testamento vital Las últimas voluntades vitales Pero simplemente Tan sencillo Como decir Que sepáis Que quiero ser donante de órgano Que en cualquier momento Lo podría yo necesitar Y si yo lo quiero necesitar También lo quiero dar Porque los órganos No se compran Ni se venden Se regalan Se regala vida Y eso solamente Lo podemos hacer Las personas Los ciudadanos Los andaluces Elena Que le he cambiado el nombre Por error Le he llamado Teresa Usted me disculpa No pasa nada Tenemos también un teléfono Al que podemos llamar Para informarnos Tanto para hacernos donantes Como para recibir Esa tarjeta ¿No? Sí Podemos llamar Para conseguir Esta tarjeta Esta tarjeta Sobreempeso en la pantalla Donante de órgano Al 901 40 0043 Y si queremos Realizar el testamento Vital Pues podemos llamar Al 955 54 50 60 Pero tan simple Como decir Quiero ser donante de órgano Respetas mi voluntad Quiero ser donante de órgano Con eso basta Con eso vale Con ese gesto Tan sencillo Se puede cambiar Ya lo han visto En la tarde de hoy La vida de muchísimas personas Que lo necesitan ¿Colmenar se va a animar Esta tarde a donar? ¿Alguien va a pedir Esa tarjeta? Bueno Pues ya tenemos aquí A los primeros voluntarios Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta tarde Gracias Laura Clavero Y despidiendo A este público maravilloso Que hoy nos ha acompañado Desde Málaga Nos vamos a marchar Muchas gracias Por esa merienda Y por la contribución Al Banco de Alimentos Y nos vamos ya Hasta el plato de Andalucía Directo Porque allí está Modesto Barragán Buenas tardes Hola Buenas tardes Compañeros Comenzamos Y lo hacemos Un día más Ocupándonos Para empezar De las incidencias meteorológicas Que sufrimos En muchos puntos de Andalucía Comenzamos En la zona de Jerez De la frontera Donde pasan Entre otras cosas A ver a continuación Subtítulos Subtítulos